Arranca el Onyx, se viene el equipo de Geek, estos son los play-offs, la primera partida que vamos a relatar de la Liga Indonesia Tempranito nomás, casero, Onyx vs Geek, ahí está el señor Sanz, Kiboy, Kairis y W y Rez Versus el equipo de Geek, que sale con Aboi, Baloski, Pinsen, Veldora y Cadena, ahí lo vamos a Ciboy Primeros encuentros, está arrancando la primera partida de estos play-offs para nosotros en este canal Liga Indonesia, esta semana, toda la semana, todos los días vamos a tener uno o dos partidos Hasta el domingo, el domingo la gran final, el NRQ juega mañana, el Team Liquid que se clasificó segundo Increíblemente, Team Liquid cambió de nombre de Aura Fire a Team Liquid y ya está en segundo lugar Esperando rivales, viene Baloski, cuidado que lo están abrazando, retrocede, viene Baloski Buen gancho ahí para el top de Kairi, retrocede, Baloski, la primera sangre, Baloski El mejor romer, probablemente uno de los top 3 romers de Indonesia, acaba de caer en manos ahí de Baloski Viene Kairi, cuidado que no voy, retrocede, viene Kairi, hueá ganchito, agarrando a Lex por jungla Viene Vincent, que voy, se está cocinando, hermanos del pirógano, un minuto 30, 830 de oro Ahí viene Bosco de Cadena, empujando un poquito a Beatrix Arriba está Fobis con Matilda, insisto, Baloski, top 3 seguro, ¿no? Viene CW, uno de los mejores oros también de la historia de Indonesia, mire Baloski, top el Dora Allá abajo está CW, pelando, son con Caderita, Caderita, el hombre sin cadera se llama Caderita Increíble, mire Baloski, cuidado con Veldora, está Baloski, Veldora, sale la tortuga Es el primer, el primer, la primera tifa y se nos viene La tortuguita, mire Baloski, cuidado con Veldora, está Vincent, el pirómano Exbor Ahora sí está bien, creo que ya descubrí el problema, muchachos El problema es que se está tirando un servidor que te laguea YouTube y Twitch Ahora le tiré, lo seleccioné manualmente, que estamos finos, ¿eh? ¡Buen ganchito ahí después de Moscú! Lo agarró, perdón, a Moscú, el franco, buen gancho de Kiboy Está Fero, Kiboy, hoy día viene Sir Ruiz, lo van a reventar, tiene que salir ese hilo Sale de la pelea por la tortuga Simplemente estaba dando su cuerpo, estaba molestando nada más porque no estaban ahí Y logra salir con vida, ahí los viene por ahí el pirómano otra vez A Kiboy lo agarraron, está muerto Kiboy Lo terminan cocinando, los entretiene Kiboy, se roba el blue Mientras tanto el suyo, ya les dije, quería ver a Suyu Y mira a Suyu en manos de Kyle esta mañana, viejo Yo lo quería ver en manos de la partida de BTK en la final de la NAC Esperaba verlo y aquí está Está muy fuerte, ¿no? Ahí está, el Suyu Esperame un segundo, esto puede ser importante, lo siento, dame un segundito Pero ahora, Rez up top, Valdora and Vincent working in tandem to just win out the pressure Pero Kiboy, always on the move, always on the hunt Y Kairi, en este momento en el tiempo, me siento que está muy fuerte Ahora sí, gente Bueno, pues me asusté un poco, mi mamá me estaba llamando Hay Torres, dos a dos, cuatro minutos, once, diez Se viene el Onix, se viene el equipo de Giga, ahí está Cidablio Va a pelear con caderita Buen inicio de parte del equipo de Onix, buenos ganchos de Franco Pero se ha equilibrado todo Y ahí tenemos al poderoso suyo, viene la Vitix con su francotirador Buscando en el pasto, mientras tanto Moscú, Moscú está oculto ahí atrás, ¿no? Está buscándolo, no se encuentra en ese arbusto, querido Cidablio No lo sabe él Recuerden que nosotros tenemos visión de todo el mapa completo Pero Vitix juega como nosotros, jugamos una rank No se ve, sale el posicionamiento de Moscú Y aquí las partidas se juegan con 20 y 30 minutos de delay Así que la figura del snipeo no existe, ¿no? Ven Kairi, cuidado con Veldora Viene la ulti de parte de Lugin, lo van a sorprender Viene la segunda tortuguita, buen gancho No, esta vez falló Kiboy Veldora empieza a saltar el Fabius La agarra, agarra el V de la ulti De la Ivy tortuguita para el suyo En manos de Kairi, viene Red, cuidado con Vincent Sigue quemando el pirómano Va a salir, lo enganchó, lo abrazó Veldora sale, va, otro gancho Brutal el gancho de parte de Kiboy Se estaba escapando el fobio Venga para acá, hombre Caderita aprovecha el bug y rompe la torre Inferior, 3 a 2 por ahora en Kill 5 minutos, 15, 14, nunca arriba El equipo de Fanatico Nick Ahí está Kairi El suyo que aparece en la escena Viene por ahí El suyo lo revienta Qué tremendo jugo la que tiene ahorita Suyo para mí es el héroe Probablemente más roto que ha sacado Muntum Y más estúpido Y con más escape Nada, es un héroe demasiado completo suyo Ven y si hable Reto se de Vincent Lo quería ver en estos play-offs Y aquí lo dejaron libre No se la pensó Kairi 2 a 1 2 kills Una asistencia de 4 que tiene la partida 5 minutos, 6 minutos Ya estamos llegando al primer tiempo El primer partido No, no el primer tiempo La costumbre de ver fútbol, amigos 6 minutos, 4, 3, 17, 16 Un carro arriba el equipo de Onik Buen inicio por ahora Pero recuerden que esto es B Opa, vienen los B o 5 Son las partidas, muchachos Viene Kiboy Cuidado con Vildora Retrocede Vildora Ahí está Moscú Sigue jugando con su rifle, viejo Uy, qué estresante ver esto Jugarlo a un boliviano Un peruano Un argentino Cuando tengo que estar rotando En servidores, ¿no? Bueno, otra cosa Que aquí en el profesionalismo Es distinto, pero Mamita Si estuviera ahí El Pumba con eso Viene Kiboy Con las granaditas Cuidado con la Lugy Buen ganqueo Viene por ahí Podía llegar por atrás Aparece Reza Aparece Sanse Juntan son 3 contra 4 Le metió la ulti El hilo Lo están reventando Allá atrás Viene Kiboy Tiene revitalizar el hombre Viene la boita Buena Franco Parpadeo Lo abrazó Fue por el Moscú No se la pensó más Triple kill De parte de Vitrix Tremenda triple kill De Vitrix 7-3 7 minutos de juego 21-18 Está jugando mejor El equipo de Onyx Uy, qué buen gancho Qué fino que está Kiboy Amigo Siempre les digo lo mismo, ¿no? Para usar Franco En el competitivo Tienes que tener esto Estos ganchos Porque si no enganchas Es una molestia No más Pero está enganchando Como los dioses Kiboy El día de hoy 0-2-7 Buen inicio Buen inicio De parte de Kiboy La verdad Está enganchando Muy, muy, muy Muy brutal Muy brutal La parte de Franquito Ahí está Rez Están en la Tortuga Viene Veldora Cuidado con Kiboy Está soñando Viene Valoisky En rojo está el equipo de Geek Ya, sí Se ha vuelto competitivo El Geek Viene Cidable Cuidado con Kiboy Ahí está Veldora Sale Rez Viene Kyrie Tortuguita Para el equipo De Fanatico Nick 4K Arriba 8 minutos De juego 8-3-24-24-24K Mira Rez Las tres tortugas No, dos tortugas Fueron para Ony Una que se choleó El Geek Viene Kiboy El gacho Falla Se mueve Vincent Empieza a mostrar stickers Kiboy Ahí está Está saliendo un código Para que puedan intercambiarlo Ya saben que en Indonesia Hay ahorita 250.000 personas Viendo la estrella Que te ganes Ese código Es muy difícil Pero ahí está Viene Kiboy Cuidado con Vincent Reto C Viene la Vítix Por arriba Va Rez También Está CW Con las granadas Que buen gaqueo Va a aparecer por atrás Aparece por atrás De Luigi Metió la última Se está colando a todos Viene la Evi Metió la última Y quedó Expuesto Viene Sanz Era bueno el ganqueo Pedía algo más La jugada Se termina muriendo Lainos Viene Kairi Estaban todos juntos Era bueno El ganqueo Faltó algo más Viene Kiboy Faltó que Franco Engancha a Ivy Y el listo Era wipeout Viene Kiboy Falla el ganchito Lo está quemando El pirómano Viene Kiboy Vince Vince Uh Parpadeó Cidablio Parpadeó Cidablio Buscando una kill Dentro de un marbusto Que podía ver Alguien ahí Una locura La que hace Cidablio Se desesperó En su lado Amateur Que le salió ahí Porque en ese parpadeo En ese pasto Podía haber estado La muerte Fue un parpadeo Y lo termina Matando a Lexbo Veamos Veamos Cómo evoluciona Esta mañana Esto está comenzando Todavía Esto está empezando Viene Balonsky Lo saca por ahí Balonsky Viene Kiboy También Ahí está Cadera Uy El ganchito Viejo 9-4 29-24 5 Caza arriba El Lonic Por ahora El Erli Lo ha dominado Pero si dejan pasar Al minuto 15 La partida se va a equilibrar Vamos a ver Si logra terminar La partida Antes del minuto 15 El equipo de Fanatic Onik 9-30 30-25 30.000 de oro Contra 25 5 Caza arriba El Lonic Ahí está Vincent Está Kiboy También Va con Sanz Viene CW Peleando Kyrie Viene Kiboy Ahí está agarrando Lo viene Sanz Cuidado con Veldora Entonces viene Sanz Lo tienen arreglo Lo están cocinando Viene Lexbo Lo está enganchando Viene Vincent Res Balonsky Viene Vincent Cuidado con Res Lo revientan Viejo Se muere Lexbo Ahora sí puede ser Se murió Balonsky También viene a Res Estaba el doramente La ulti La Ivy Aparecieron por atrás La Ivy Con la ulti De Luigi Empieza a vaquearle El zorrillo Le aparecieron por atrás El poder de la Ivy Ven a Boy Se la jugó Se la jugó La Ivy Dijo yo Si dejo de vaquear Igual ya estoy muerto Entonces decide Continuar el vaqueo Y el branco Con un gancho Predictivo No lo agarra A Boy Por la gracia de Dios Hermano Lord para suyo Lord para el Onik El zorrillo Haciendo de las suyas El zorrillo jugueteando Con su rival Con su presa Muy característico Del zorro En estas instancias 13, 4 10 minutos 8000 de oro Es muy superior El Onik Pero insisto Si no termina esto Antes de minuto 15 La partida se empieza a equilibrar Hermanos Hay 15 rupias 15 rupias Es preven Lanxun foto Está aquí Sácate una foto Fotopolla Y mándalo Y puedes ganar 9900 rupias Solo aquí Es la MP en Indonesia Ven aquí voy Que era considerable Viene Wilson Hay esta cadera Balansky Se junta El equipo de aquí Gente de Red Con todo Baluyi Los están colando Son muy combas Un buen héroe Sacaron Luigi Para esta partida Pero la Ivy Está equilibrando Le pone la pista de baile Y no hay como entrar Allá adentro Viene Veldora Cuidado Inmortalidad Para Vincent Sanz Empieza a bailar Sanz Empieza a provocar A sus rivales Trinta el zorrillo Está colando a Vincent Le quiere sacar el escudo No puede Gancho Que falla Aquí voy Guadaña de corrosión Y ahora tiene también Cazadora de demonios Y su bastón dorado El Moscú Ya tiene 3 ítems Sumado a las botas Que no las cuento nunca Pero no Tiene 3 ítems de daño Ya cadera Poco a poco Trata de recuperar El oro Del equipo de Geek Vamos a ver Si esa fortaleza Que plantean Con Ivy Exbor y Phobius Los puede permitir Llegar a Leyda En esta partida Viene Red Se mete la ulti Llegar a Leyda Se mete que voy Ahí está Llegar a Leyda Te digo No te digo yo No te digo yo Empieza la fortaleza Que crearon con Ivy Viene Y ahora se viene El equipo de Geek Tremendo triple kill Señores Que no solita Ahora va que a Sorrillo Si viene el equipo de Geek Lo planteó así Geek Se veía esa defensa Mortífera Que tiene con Ivy Phobius Y Erzmor Maravillosa Ulti de Leyda Y lo puede ganar El equipo de Geek Pero el equipo de Geek Fan Acaba de avisar Está creando Una puerta Le abrió la puerta De la casa Al Onik Gran defensa Del Sorrillo Uy Cuidado Y no va a ir Porque lo vio Al Franco Ahí de Keyboy Casi Casi Por poquito Ahora si Se ha equilibrado La partida De 8000 de oro A 3 caldas Nada más En 13 minutos Y ahora Agarrate Que se viene El Geek Fan Una jugada Bastó grande De esa defensa Planteada Que es evidente La pista de baile De Ivy Es la que les está Complicando La armaron bien Y empezó a danzar El Phobius Con el Exmor Dentro de la pista Que gran trabajo Del equipo Que gran trabajo Del equipo De Geek Fan Muy bien planteada La defensa Vea Rez Está Veldora Cuidado con Vincent Roto Se de cadera Viene Rez Ahora el Franco El Franco tiene que ser La clave Agarrada ahí Hermano Y que sea lo que Dios quiera Pero si no agarra Phobius Se complica Todo Es una indecisión La clave sería Agarrar a Phobius Pero ahí Cuando lo abraza Ivy le va a meter La ulti Y cagan todos Ven Está estudiado Viene Veldora Que buen estúm De Moscú Va realmente La ulti La Ivy No los perdona Pero ahora Viene Kiboy Son 5 Los de Geek Tienen la ventaja Ahora si me preguntas A mi Geek tiene la ventaja Ahora 14 minutos Tienen la ventaja La puerta media Y ahora Pueden hacerlo Son 5 contra 4 Viene el suyo Se posiciona Para robar El suyo Está Pince Viene Kiboy A ver el Fobius Falló el gancho Kiboy Falló el gancho Y ahora Vendió a su equipo Uff No puede fallar así Hermanos Viene Vinces Veldora Esto es la MPL Amigos O sea acá El Cobra falla Ah Uff Lo se enganchó Viene Bo El gancho Ahora si Viene a Bo Ese es el problema Si agarra otro Fobius lo cancela Lo mataron a cadera Lo mataron a cadera Y ahora agarrota Que se viene Kairi solito A ver Vamos a ver Kairi vs 3 Viene Kairi Se mete por Vinces Lo persigue Lo reventaron A Bo Victoria Unic Victoria del Unic Señores Aguantona más El Unic Logra Logra revertir La situación Muere a Bo Y se muere el equipo Queda solo el Pirómano Es muy difícil Que defienda esto El Pirómano A ver Debería explotar ya Debería explotar ya El Pirómano Si no explota ya Esto se acaba Viene el Pirómano A ver Mete la ult El Pirómano Todavía tiene Vinion Lo agarra Que el Pirómano Lo revienta Hay Vinions No Sales con todo Manoj Que va a defender Bien También Aguantó el tiempo Que puso El Unic Salva la partida Otra vez De Geek Parecía perdido Uno por aquí Uno por allá Tuvieron ambos Su chance Y ahora Los dos Se abrieron La puerta Bienvenidos A la Liga Indonesia La Liga Más equilibrada Del planeta La mejor Liga Del mundo No solo Porque yo lo digo Es la mejor Liga Del mundo Es la mejor Pago Es la que tiene El presupuesto La de mayor Alcance De todo El mundo Aquí Si ven Y viven Respiran Competitivo La gente 7K 52-45 7000 de oro Arriba del civil El fanático Otra vez Se puso en ventaja 16 minutos El juego Es que si agarran Al mago Ya sabes Que se acabó La partida Tiene que parpadear No tiene parpadeo Se tiene que entrar Por el Lavo Y no Vene Van a abrir La puerta Inferior También Y abrieron La media Rope Los dos laterales Se casi Estivó Y tremendo La ulti Lo agarró El Fobio Vene Vincent En cualquier momento Meten su ulti La Ibe Ya metió La Ibe Ahí está Con la ulti Cabezazo de Fobio Va a caer Y logra salir Comida Se muere Por ahí El Ailos Va el Moscú A ver si se lanza Se lanzó El Moscú Viene Sanz Veldora Sigue saltando Moscú Uy Se llevaron También Uy Sigue el Moscú Se volvió loco Mete viento De la naturaleza Cadera Sale comida Cadera Viejo Tiene que defender Su base El equipo De Geek Fan 9000 de oro 17 minutos Pero está para cualquiera La partida Muchachos 21-11 9000 de oro Le abrieron la puerta Tiene una puerta abierta El equipo de Geek Y se la va a jugar Se la va a jugar Sine Franco A ver Vamos a ver Empieza a presionar Empieza a avanzar El equipo de Geek Fan Esta pinche Now we play Kidian Gaming Dropping the game Las propagandas De Indonesia A otro nivel Aquí que nos ponen De propaganda Tecno Powa 21-11 17 minutos Cuidado con amor Retroces Y W 58-49 17 minutos 21-11 9 casas Arriba El equipo de Onyx Brekic Cadera Babansky Retroces El equipo de Geek Fan 60 segundos Sale el norte Ahí está Cadera Zidabliu En imágenes El mano a mano Estadístico Muy superior Zidabliu Miren el logro De farmeado 15.000 A 11.000 4 casas Le saca Zidabliu A cadera Pero a ver Vamos a ver Si ya la build Está completa ¿No? Viene Vincent Cuidado con Sanz El zorrillo Por abajo El Fabius Viene Vincent Está Kaderowski Sanz Kaderowski Sanz Upa Upa Ahí está Sanz Viene Rez Valosky Keyboy Buscando rivales El equipo 18 minutos De juego Viene Valosky Kaderowski No pasa nada ¿No? Viene Avoy Está Avoy Viene Zidabliu Empieza el fanático Nick Mira Rez Está Sanz Lo vemos por ahí Al Moscú Dándole con todo Tratando de defender Él se puede mover Con una jabalina ¿No? Los otros tienen El ulti El huyito Había 19 minutos ¡Qué buen gancho! Lo agarró Veldoro Y se puede acabar esto ¡Uh! Lo mataron a Fobius Viejo Lo mataron a Fobius Viejo Y ahora no hay bailarín Dentro de la pista Del Ivy Sanz Sale con vida Pero de suerte Viene a Rez Está Kader Y ahora sí Qué buen gancho De parte de Franquito Le agarró a Fobius Qué importante Agarrar a Fobius Muchachos Qué importante Agarrar a Fobius Viene Balonsky Cuidado con Balonsky Ahí está retrocediendo El hombre Viene a Boy Sigue Balonsky Viene a Boy Cuidado con Rez Retrocede Viene el cabezazo De parte de Matilda No se coge la ley Lo sale por ahí Kairi Lo va a matar A Boy Sale a Boy Viejo Lo perseguía Kairi Pierde la inmortalidad Vince No quiere iniciar Viejo El Fobius Va a volver Y no han iniciado Nada Es increíble Todavía no han iniciado Nada Los muchachos Ahí está peleando Viene Kairi CW A ver Kairi Sigue Sanz El zorrillo Viene Rez Epa Ve toda la ulti Dolor Dolor Para la Vitrix Salta Veldora Está la ulti Y la Lugin ¿A dónde van a ir? No 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 se fueron A ningún lado Viejo Viene Veldora ¿Qué pasó? ¿Tiró la ulti En el mismo lugar? Creo que sí ¿No? ¿Tiró la ulti En el mismo lugar? A mí me ha pasado Un par de veces Pero El profesionalismo ¿Estoy confundido? ¿O tiró la ulti En el mismo lugar? Creo que sí Creo que sí Tiró la ulti En el mismo lugar Se viene Kivoy Cuidado con Vincent Ahora sí Se viene el Lord 21 minutos Esto es un VO5 Así que nada Nada está dicho todavía Viene Sanz Está Kairi por arriba Viene a Boy Se junta El equipo de Kairi Puede defender Ya lo vimos defender Al principio Con una diferencia De 9000 Tiene 8K Pero ya estamos en la IBM Por ahí Lo están agarrando Mete la ulti La IBM Están limpiando con todo Viene Baloski Va a morir Baloski Revienta Viene Vincent También Cadera Defiende como puede Kaderoski Sigue con el Lord No esto es victoria No ¡Victoria del fanatico Nick! Ahora se mete Con una victoria Parecía que Geek lo daba vuelta Fue muy entretenida La partida Usamos la magia De la televisión Y nos ponemos a punto Con la transmisión Y ahí está Volvió Momochan La vemos a Momochan En imágenes O sea No se elimina Entonces mañana A las 7 y cuarto También vamos a estar Ahí está Beatrix Tenemos a Edith Y viene Khaled Khaled Romer Muchachos Se viene el Khaled Romercindo Según lo que veo Es Phobius El que va a ir Romer No Es el Phobius Romer Aparentemente Va a ir Phobius Romer Pero Lo lógico Es que vaya El Khaled Lo lógico Es que sea Khaled Romer Pero no sé Muchachos Veamos Veamos Es que según La cámara final Kiboy tenía A Phobius Y él es el Romer Pero yo creo Que Khaled Es el que va a ir Romer ¿No? No lo veo A un Phobius De Romer Hasta que tenga El nivel 4 El Phobius Lo van a reventar El Khaled Romer Si es funcional Tiene muy buen Erling Mucho movimiento Con su alfombra Veamos a ver Ahí está aquí Está el equipo De Onyx 1 a 0 El Onyx De este B o 5 Por ahora Ha dado un pasito Para ir a enfrentarse A RRQ El que gana Va a tener que enfrentarse A RRQ El mejor equipo De la temporada Por mucho Terminó primero En la liga regular Pero ahora En Playoffs Es otra historia Es otra la historia Que se cuenta Ahí está Kyrie Está Vincent Con ese suyo Esta vez el suyo Está en manos de Geek Viene A Boy Lo vemos a Bailovski Ahí está Kyrie Exactamente Va Khaled Romer Era lógico Pero la última imagen Mostraba a Phobius Romer De Kyrie Se empieza a vaquear 0-0 2K 2K Kaderita Viene Bailovski Debe ser la primera vez Que usaron Khaled No hemos casteado Completa la liga indonesia Pero si todos los partidos De RRQ Viene Kyrie Sale A Boy Lo quieren agarrar Retoce de Kyrie Lo vuelve para atrás Viene el suyo Cuidado Kyrie Sale por ahí El árabe Viene Sanz Está vaqueando El zorrillo Con esa Luji Nuevamente Con esa Luji La repite El zorrillo Ve cadera Repite su Luji El zorrillo Veldora Pérense con Rez Viene Veldora El hombre de Geek 1 minuto 20 3 a 3 300 de oro Arriba El equipo de Onyx Botas duras Para Rez Arriba está Nathan El aire Los de Vincent Viene Valoisky Cuidado Están cariñito Viene Sanz Va Kyrie Viene a Boy Keith Boy Sanz El zorrillo Lo trata de agarrar Viene Keith Boy Va Valoisky Sale de ahí Valoisky Cariñito De parte de Khaled Va Kyrie En 20 segundos En 20 segundos Ahora 15 Sale la Tortuga La primera del encuentro Por ahora En el global 1 a 0 Va ganando El equipo de Onyx De cadera Botas duras Cuidado con el suyo Se están juntando Para la Tortuga En la línea inferior Viene Sanz Viene Sanz Que voy Recoja su almita A mi me encanta Faramis Pero Faramis Cuando no te ayuda Mucho Mía Que no juega Está muy buen Pick Faramis Tienen Hilos Tienen Faramis Suyo Pero Insisto No tienen distancia El equipo de Geek La Lujiva Lo va a pasar bien En las teamfights Viene Valoisky Viene Rez A diferencia De la anterior Lo va a pasar mejor Viene Valoisky Sale por ahí Aparece Va Kyrie Empieza a saltar El Onyx Mete la ulti Faramis Recuperan todo Se muere Rez Se muere Rez En el equipo Termina muriendo El X-Pi Del equipo de Onyx Viene Geek Tiene todo Tiene todo El Geek en las teamfights Ven a Boy Perdona Boy Valoisky Viene Que no alcanzó A tener el nivel 4 Tortuguita Uy Así se usa el rifle Hermano Otra cosita así ¿No? Pepaso en la boca Le mete Así W Le dicen Curco Ven así W Viejo Riflazo en la boca Se llevó Viene Caderita 2 a 0 3 minutos de juego Un riflazo en la boca Le ha puesto Un carribo El equipo de Geek Ahí está Calet Viene Kyrie Cuidado con la Edith Keyboy Está posicionado Arriba viene el Nathan Está pokeando a la Vitrix Viene Keyboy Va a Boy Empieza a recuperar Almitas Es importante Mantener la pasiva De Faramis Muy activa Viene Baloski Constante crecimiento Viene Kyrie La Edith 2 kills para el Geek Un carribo Empieza mejor El Geek Fan Viene Keyboy Pero en el VO5 1 a 0 En el global Va ganando el equipo de Onyx Lo están pokeando A Keyboy Lo mandan hasta la base Viene Sans El chorrillo A Boy Recuperando almas Viene Baloski Se metió por Sans Lo stunea Viene Keyboy Apareció rápido Se había regenerado El árabe Mavince Es un inicio Un poco más lento ¿No? Por lo menos Planteado así De parte de Onyx No hay agresividad Está metiendo una ulti A ver Aparecen los 4 ¡No! Pobre Baloski Viejo En ese pastito Aparecieron 4 Del Onyx Y lo terminan Liquidando rápido Esa es la diferencia Entre el competitivo Y el amateurismo Tipo de jugada Así sincronizada Es casi imposible Hacerla ¿No? En una rango De solo Q Es imposible Hermano Se juntan los 4 Y lo borran Al tanque Una locura Pero es Keyboy Logra salir con vida Keyboy Viejo Si pillaba un mosquito Por ahí Terminaba muerto 2 a 1 4 minutos 30 11 a 11 Igualdad en el oro Por ahora Ha equilibrado el partido El equipo de Onyx Viene Zidabrio Paso de pasta Zidabrio Impacta con la ulti Se está comiendo Reflazo Zidabrio Viejo Viene Empieza a saltar Pero está solito Contra 4 Res trata de aguantar Viene Luji No pudo aguantar más Era Keyboy Amigos La Luji recién está queriendo Gankear Viene Valoski Veldora El zorrillo Viene Keyboy Tortuguita Para el equipo de Geek Otra vez Se empieza a desprender en oro El equipo de Geek Y le están yendo con todo Arriba a cadera Lo pilla Valoski Retrocede Kyrie Bas y W Esta vez lo habían pillado Mal parqueado A res Retrocede A Boy Viene Sans El zorrillo Empieza a vaquear Viene A Boy Cariñito de parte A Boy Recuperando almitas El mid laner Del equipo de Geek 5 minutos 229 Vincent A Boy A ver el zorro Viene el zorrillo Cuidado con Keyboy Valoski Mete la ult Y lo van a reventar A Keyboy Mete su ulti para atrás Logra salir el árabe Tiene que regenerarse rápidamente Está con su segunda Regenerando el árabe Viene Kyrie Quiere pillar al suyo El suyo aprovecha Hace un split Rompe la torre inferior Y viene Veldora Son 3 Son 4 azules Contra 2 rojos Viene por ahí Keyboy Se metía Viene Rez Está complicado El equipo de Onika En el early Pero amigos Nathan es una cosa Dios Tienen que focusear La Nathan Nathan se hace partida Solito Si no pregúntenle A el señor Skylar Viene Valoski Que lo ha considerado Viene Valoski Va Veldora Todavía estamos en el early Lo está ganando El equipo de Geek En azul está Geek Uff Se empieza a saltar Rez Mete la venganza Sigue saltando Rez Un brinco más Ya no aguanta más Casi sobrevive Viene Veldora Alcanzó a meter la ulti Faramis Viejo Mete la ulti Seza Uy que buena Que buena Ulti con parpadeo Que voy Metí la ulti En diagonal Al parpadeo Que metió Edit Es un poco más lento El árabe Te da más tiempo De reacción Pero le metió En diagonal Viejo Ese pensamiento El razonamiento Puro Y no es automático Como en las ranks 4 a 2 6 minutos 40 Mostrando la calidad Del romer Del equipo De Onyx 1.5 Casa arriba El equipo De Geek De Vincent Está El hilo Va a salir La segunda Tortuga La primera Fue para Las primeras Dos Fue para El equipo De Geek En la tercera Tortuga Ya 7 minutos De juego Ahí está Res Se están acercando Miren Calet Están todos los azules Juntos Lo veo a los 5 De Geek Por aquí Venga Res La Luji Dice No Que hizo Un ganqueo Ah Lo mandaron Al Nathan A pushar La guía inferior Y vemos Si podemos robar La tortuga Viene Kyrie Cuidado con Nolan Kyrie Tortuguita Para el equipo De Geek Está saltando Geek No va No va a poder salir El pobre Fobius Brincó Todo lo que pudo Lo agarraron No lo soltaron Parpadeo Sanz Cuidado Va la Edith No lo suelta más El zorrillo Se muere Lo pillaron El zorrillo Ya había usado El parpadeo Estaba muerto Arriba Nolan Presiona Abajo Nathan Presiona Rompe Torre Kyrie Empiezan a avanzar Como hormiguitas El equipo de Onyx Nolan rompe arriba Nathan abajo Pero el mid Termina caendo Y Sanz Junto con su torre 6-2 8 minutos de juego 23-21 Dos casas Arriba El equipo de Geek Ahí están Vincent Vincent Con ese suyo Que va a ser protagonista En estos playoffs Este héroe Si lo dejan libre Van a empezar a banearlo Y por ahora Han priorizado A los asesinos ¿No? Viene aquí hoy Por lo menos Geek baneó Tres asesinos A Kyrie Fanny Lujia Yabusa No quiere verlo A Kyrie Con asesino En esta partida En este veo 5 Que ya es de playoffs Y es de eliminación Aquí El que pierde Se va a casa Rápidamente Ya se fue Al Terego Y ahora Alguien más Le va a acompañar Al Terego Y después Estos 4 Mañana El Vigetro Va a tener que jugar Contra el equipo De Vigetro Perdón Vigetro Va a tener que jugar Con el equipo De Team Liquid Y el RDQ Está esperando Al ganador De este versus Birky Boy Y mañana también Juega bien El Sanz ¿Dónde se metió? ¿Dónde apareció Sanz? Dios mío Se acaba de regalar El zorrillo Se acaba de regalar El zorrillo Viejo ¿Dónde apareció Sanz? Viejo Venía Favio Retocere Venía Key Boy ¿Dónde apareció Sanz? Pero mientras tanto Kaede y Bodo Rata con su nola Está rompiendo Una torre más Improductiva La Tinfai Para el equipo De Geek Lo vimos regalarse A Sanz ¿Habrá sido premeditado Para que Kaede Haga ese split? No lo sé amigo Porque me pareció Demasiado absurdo Sanz es uno De los jugadores Que menos muere En el planeta Y ahí Se regaló ¿Fue a propósito Para que Kaede Pueda pushar? No lo sé Sanz Cuidado con El Onyx También tiene presión CW No creo No creo Vijo Fue un error Del zorrillo 9 minutos 30 Es el Bruce Willis Del MOA Legends Ha ganado premios Por vaqueo Ha ganado premios Por no morir Terres 8-2 Tuvo el récord De vaqueos En la final Entre Era la M4 ¿No? Viene Geek Va Valoski Cuidado con Bicic Viene Valoski Viene Cadera Cuidado con Veldorra Está por ahí El zorrillo Viene Pincel Mete la ulti Cadera Lore Para el equipo De Geek Lore fácil Para Geek Ni se acercan A pushar A intención Pero ojo Con Kyrie Está desprendido Está pushando Limpia líneas Está cómodo Kyrie En la partida 1-0-1 Todavía no se están metiendo No hay necesidad Es un no rojito Lo está tomando Con calma Elónica De esta partida Tres casas Arriba El Geek El Geek Es el equipo Desesperado El Geek Es el que tiene que ganar Porque por ahora En el global 1-0 Y el que gana Tres partidas Es el que va a ir a jugar Contra RRQ Que espera Rival Espera al ganador De esta partida Cuidado con Red Se está metiendo Retosé Zidawlio Otra vez complicado Zidawlio Viene Red Se está saltando Están limpiando El Lord Casi fácil El Lord Viene aquí Voy Lo termina El Lord Viene Saltó Veldorra Va Fobius Empieza a brincar De venganza Mete la ulti Para mis caderas Está con rifle Viene el zorrillo A Boy Cuidado con Kiboy Le está caendo A Boy Kiboy Vuelve por ahí atrás Sigue el equipo De Onik Te digo Está defendiendo Tranquilo El Onik Al suyo Vincent Coraz antiguo Para Red Que es el que peor La está pasando En la partida 0-5-2 Pero está haciendo Lo que tiene que hacer Amigos A veces hay que fedear La gente no entiende eso A veces hay que fedear O sea Tiene que meterse Para que gasten todo Para que aguanten el Lord Y no toquen inhibidores A veces Hay que fedear 9-2 11 minutos 30 4K Ahora no estoy No tomes ese concepto Como lo que haces tú Todos los días Cabrón Metiéndote a los pendejos Buscando kills Sin derrumbar torres Ven a Boy Aquí El res Se está sacrificando Por la partida de Onik Es el verdadero suyo Es el res Arriba está Kyrie Oh Con Kyrie viejo Lo va a terminar ganando De esa forma El equipo de Geek Está obligado a andar juntos Son una masacota Pero ojo con Kyrie El trabajo de Kyrie Que está haciendo A veces No se trata La vida de kills Muchachos No se trata De andar killeando Jeje jungla Tiene una kill En 12 minutos Si esta fuera Una partida de ranks Ya lo estarían flameando Al Kyrie ¿No? Jeje jungla Una kill 12 minutos Jeje El caer Está haciendo Un trabajo Sucesisimo La partida Dejo 12 minutos 20 Cuidado con Valuski Viene a Boy El objetivo No es las kills No es el oro El objetivo Es ese puto nexo Que está ahí esperando Que alguien lo acaricie Eso es lo que tienen Que entender Viene a Key Boy Valuski Cuidado con Sanz 9 a 2 12 minutos 35 Viene a Key Boy Cuidado con cadera Va Valuski Veldora Un Lord Que va a salir Puede presionar La línea media Está No se donde Está el Geek Amigos ¿Dónde mierda Está el Geek? Están todos arriba Valo Lo lanza Lo vio Viene a Key Boy Viene a Key Boy Está buscando rivales Se va a pillar Con el suyo A la barda de Mark Para Nolan No Nolan Ojo con Nolan Uy Cómo se arrepintió Kyrie Viejo Se iba a encontrar De cara Con el suyo Entonces Nolan Miren Vincent Lo pillaron a Kyrie Tiene que salir de ahí Kyrie zafa Le sacó buena vida A Vincent Está bien Complicado Ahora el Oni El Oni Que está jugando Esta partida Súper tranquilo Viene Veldora Tiene una diferencia De 5000 Geek Pero es que Porque así lo plantea También el Oni El Oni Que está obligado A estar justo En los 5 Yo creo que no van a pelear Este loro Si a ver Viene Rez Se quiere meter Rez No quieran iniciar El Lord Rez Opa Ojo con la Luigi Por atrás Venía Veldora Se dieron cuenta Se dieron cuenta El equipo El equipo de Oni Hay que estar atentos A todos Se dieron cuenta Que Faramis Los había visto Cuidado Que lo pillaron A Valoski Le están reventando A Valoski Viene por ahí Saltando Veldora Cuidado Mete la venganza Va Veldora Ojo Hasta que tenga La ulti Faramis Está complicada La partida Viene Arras Los dejó Despeinados Le voló la peluca A los calvos 9-2 14 minutos 25 Casa arriba El equipo de Geek Es una partida lenta Bienvenido a los playoffs Hay partidas Que son de este estilo No todas las partidas Van a ser sanguinarias Es que aquí Ya no hay mañana Viene A Boy 9-2 14-30 44-38 6.000 Para Geek Está el zorrillo 14 minutos 40 Viene A Boy Uy Ojo con Nolan Abajo Mira Boy Va a cortar líneas Nolan Hace el trabajo suyo Ahí está el Nolan Epa No corta líneas No puede ser No puede ser Nolan se quedó Allá abajo Cuidado con Nolan Que quiere hacer Va a cortar la siguiente línea No hace nada Nolan Aquí está de miedo De que lo sorprendan Ahí está la Beatrix Faramis El Ailos Viene Vincent Sincronizar las tres líneas Ojo con el Nolan Que quiere aparecer por atrás Y lo va a buscar Al cadera Viene Rez Va apareciendo Cuidado con el Nolan Viene va Trata de defender Viene Veldora Está la Logique Cuidado con Sanz Volve que ya fue Kyrie Ya fue Kyrie Aparece Viene Vincent Ahí está el Kyrie Se metió Kyrie Viejo Fue por Aboy Casi lo revienta Aboy No pierde dos Individores El equipo de Onyx Kyrie lo buscó a Boy Lo dejó despeinado También Al mid laner Del equipo De Geek Aguanta el equipo De Onyx Estamos en el minuto 15 En el minuto 15 Para mí Es el punto de Decribe Donde empieza A equilibrarse La partida No pudo ganar El Geek Con esa ventaja De 7000 de oro En 16 minutos Vamos a ver Si el equipo De Onyx Ahora ya estamos En 16 minutos Empieza a avanzar En el terreno De Juego De Sans El zorrillo Va aquí Iboy también Es que una mala Tinfa El viejo Fobius Los agarra mal Parqueados Y el Nathan Los va a hacer Cagar Viene Kyrie Cuida con Rez El Nathan En manos de Skylar Una bestia Y aquí ya está Con nivel 15 Cadera De buen uso De Beatrix Hoy Muy buenos Riflazos 3-0-3 Para Kaderowski Uy Viejo No falla Un rifle Hermano No falla Una ulti Con su rifle Beatrix Acaba de impactar En el zorrillo Empezaba a caer El zorro Viejo No falla Un reflazo Este Beatrix Tiene algo No Tiene hacks Tiene hacks 16-30 9-2 Que no falla Una ulti Ni una ulti He visto Que la desperdicia Al aire 50-43 7K Tiene un instinto Cadera En el partido De hoy Ha encendido Sus instintos Rugido Maléfico Para Kyrie Completa la build Para Kyrie Completa la build Para CW Le debe faltar Un poquito Una Unita Le debe faltar Empieza a saltar El Phobius Tiene venganza Empieza a brincar Se fue por Kaderowski Metió la ulti Faramis Y ahora viene Nathan A ver Nathan A ver Nathan Valoski Valaboy Uff Faramis Que metió la ulti Viene Kaderowski Esta vez si falló Kaderowski Ojo con Ojo con Kyrie Va a ir por el Lord El equipo de Geek Está Kyrie Por arriba Tiene que despejar Líneas Viene Kyrie Lord Para el equipo De Geek No puede hacer Nada de Loni Hasta ahorita Ya estamos en Minuto 18 Ahí lo vemos A Kyrie Muy complicada La partida Extraña De parte de Loni Que es muy Regalado Un Kyrie Sin intenciones Tampoco Corta línea A ver Vamos a ver Ahí va avanzando Kyrie Por abajo Lo van a pillar En alguna Mal parqueado O Kyrie mata A Vitrix O lo pillan Mal parqueado Ahí está Kyrie Limpiando Buscando rivales Kyrie No encuentra nadie Viene Veldora Limpiando la línea Quieren sincronizar Las tres Por eso dejaron Un Minion rojo Abajo Pasear Se están juntando La horda De vinos azules Miren por arriba Están llegando Kaled está posicionado Va avanzando Casi en sincronía Perfecta La tercera línea Inferior Es la que está lenta Miren por ahí Va Valoski Viene Sanz Dejaron entrar al Lord Viene Kiboy Dejaron meter al Lord Hasta abajo Salta Fobio Y se congela Fobio Va Kaled Se muere el Fobio Viene Kiboy Se congela también Ya metió la ulti Faramis Viene por ahí Kiboy Le cuesta la vida Viene el zorrillo Le entraron al zorrillo Victoria del equipo De Geek Viejo Nunca se recuperó Casi Mira si estaba Nathan Ahí en una tipa Nunca se recuperó Viejo Qué fluja La partida de Ony 19 minutos Quedó así Podía haberse recuperado En algún momento No hizo nada Sin intenciones Varísima La partida Mierda Hasta me hace dudar Es que ya 13 minutos Ya Pero ya eran De 19 Y no hacía nada Ony Rarovski La partida 1 a 1 Muy raro Es que la partida Segundo lugar Team Liquid Ahora va a jugar Contra Vigatron Y el RQ Espera al que gane Esto Creo Sinceramente Muchachos Que si Llega Ony Estoy seguro Que R de culo Pasa por encima Pero si llega Geek Es que Geek Es un equipo Peligroso Te trae estrategias Extrañas El Valois Es que es un Es el que inventa Los Romers En el mundo Inventa Inventó Las Natalias Romers Se inventó La última Que se inventó Fue la de Helco Romer Invento De Valois O sea Peligroso Valois Que Mañana te sale No sé Con un Silo Romer Que a mi me gusta Que todavía No lo he visto Pero Te caga la vida Con su Silo Romer El cabrón Mañana Es complicado Lo de Valois Confirma Ony que está bajito O sea Bajito No está Al nivel Que hemos visto Como que ha llegado A la final Del mundo ¿No? Nathan Repite su Nathan No le funcionó Al Ony Pero ahora Lo tiene En manos De Kik Vuelve a aparecer El señor Nathan Y esta vez La vitre Que está en manos De Cadera Cambios De ADC Ahí está Tercera partida Uno a uno Está en imágenes Este es el equipo De Fanatic Ony Auspiciado Por un teléfono Jugando con otro teléfono Auspiciado También Bueno Son equipos Son equipos No puede auspiciar A todos Ahí está Este señor Es Cadera Alias Javahat Muteare 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 Mi cosa Muteare 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 Va a ser predicción de un minuto. Pam, pam, ping. Onyx. O el equipo de Geek. Tienen. Les voy a dar dos minutos incluso. Para que vean un poquito la partida. Dos minutos tienen para predecir. Tercera partida ya. El que gana ya se va a poner a una. De ser el que clasifique. Veldora con ese fobio. Se está con Serailos. 45 segundos. Cuando tú juegas tu rank es tradicional. Antes del minuto uno ya hay una muerte. Aquí no, tranquilo, ¿no? Ven a voy, se están invadiendo territorio rival. Va a querer reiniciar el red. Viene Balosky. Se mete, va por Kiboy. Un minuto. Ven el gancho. Falla el gancho Kiboy. Raro Kiboy ese gancho. Eran tres puntos. Falla el gancho. Viene Kiboy. Se lleva Vincent. El cangrejito de oro. Viene Kyrie por ahora. El early lo tiene el equipo de Geek. Está dominando. 0-0. Un minuto 20. Lo vamos a Kairi. ¡Qué buen gancho de Kiboy! ¡Qué buen gancho de Kiboy, viejo! Ahí está la diferencia, muchachos. Buen ganchito de Kiboy. Para usar Franco tienes que enganchar bien en el competitivo. Un Franco que no engancha no sirve en el competitivo. Ni lo saques. Viene Balosky. ¡Otro ganchazo! No, tremendo. Lo de Kiboy. A ver. No lo matan a Balosky. ¡El zorro! ¡Otro kill más para el zorrillo! Unos ganchos pero finos. ¡Qué finesa, hermano! ¡Qué naturaleza! Viene Kiboy. A ver. Va. Por Aboi. Quiere enganchar. Retrocede. Viene Aboi. Kiboy. Retrocede. Está volviendo atrás sus pasos. ¡Opa! ¡Otra vez! No, hasta su perfil. ¡Kiboy, viejo! No sé qué le dieron de comer. Está enganchando todo el carnicero de Onyx. Takairi. Fonetic Onyx. Dos minutos de juego. Dos a cero. Enganchando absolutamente todo Franco. Leaky Boy. Está listo. Está cargando el gancho del Franco con ese skin legendaria. Leaky Boy. Abajo la Beatrix. Peleando con el Nathan. Va Sanz el zorrillo. Retrocede el zorro. Dos kills para el Onyx. Cero para el Geek. Empieza a limpiar. Aparecía Veldora en la línea media. Vene C.W. Está jugando con el Franco. Ahí está. Caderita con ese Nathan. Va Sidao. Mete la ulti. Retrocede Kaderowski. Kaderowski con ese Nathan. Repitiendo pick. Cadera. Ahí está Vincent. Dos minutos cincuenta. Hace la que me confundí, ¿no? La Beatrix está repitiendo. Pero es que me ponen una pausa de media hora, amigo. Por favor. En la madrugada se ponen a hacer sus mamás. Pausa de media hora para ver un Franco tirar ganchos al pasto y no enganchar nada. Vene Cadera. Esta Caderita. Con ese Nathan. Quiero reivindicar su Nathan Cadera. Vene C.W. La ulti. Purificaciones. Solo tiene el zorrillo purificación. Es importante la pudi del zorro para cancelarle la ulti a Tigreal. O la manito. O la manito. Vene Vincent. Como es un equipo competitivo, están confiando en la manito del zorrillo. Seberlojski. Vincent. Tres minutos cuarenta. El zorro. Kiboy. Muestra stickers el zorrillo. Kiboy. Alistando el gancho. Nathan. Tres minutos cuarenta. Dos a cero. Once nueve. Por ahora. Fadatico League de Kyrie y compañía. Está ganando este versus. Pero en el global están uno a uno. Tiene dos mil de diferencia en esta partida. Es B.O. 5 el que quiere ir a jugar contra R.R.Q. Hoshi. Tiene que ganar tres veces. El R.R.Q. espera. Mañana a su rival. Con Zutsu Jin. Y compañía. Vene Veldora. Valojski. Vincent. Está res. Vete la ulti. Lairos. Retrocede Sanz el zorrillo. Viene al res. Está Voi. Veldora. Tortuguita para el equipo de Fnatico League. Vene Sanz. Cadera. Uy. Aprovechó para romper la quita de oro. Cadera. Y va a seguir presionando. Cadera. Apareció arriba. El A.R.Q. vuelve a su línea. Viene Valojski. Le cambiaron de línea. Cadera. Está Elfobius peleando con Navitex. Vene SIDAW. Lo van a enganchar a Veldora. A ver el Franco. A ver el Franco. Hacete que le franquito. Falla el gancho. Franquito. Vene aquí Voi. Cinturón de truena para Veldora. Botas mágicas para Kyrie. Ahí está el Nathan. Farmeando Cripps. De su propio equipo. Vincent. La clave de un tirador es mantenerse farmeando todo el tiempo. Porque han visto a los mejores tiradores del mundo. Los miden por su oro por minuto. En el mundo el que más farmea rápido ha sido Skyler. Viene por ahí. Cuidado con Nathan. Viene por atrás. Lo están soñando a Nathan. Viene aquí que empieza a presionar. Valojski. Viene Rez. Ahí está. Metió la ulti Tigreal. Los agarró. Pero la Bexana hizo lo que tenía que hacer. Lo marearon al Tigreal. ¡Uy! Kyrie que sobrevive. Aparece Veldora. Se muere Kyrie. Viene Rez. Va a Voi. Hizo lo que tenía que hacer Kyrie. Hizo lo que tenía que hacer el zorrillo. Es que está sin maná el zorrillo, amigo. Apenas le alcanzó para meter la manito. Ahí está la Beatriz rompiendo la línea media. Gracias a esa manito de Bexana. La verdad es que se salvan en la T-Fight. Pudo haber sido un poco desastroso para el Onyx. Cuatro kills. Dos para el Geek. Tres casas arriba del Onyx. Cinco minutos de juego. Una ventaja importante tiene el Onyx. La Beatriz rompió la línea media mientras había el descontrol. Ahí está. Seis minutos de juego. 3.7. ¡Bien! ¡Arriba está Phobius! Diez segundos para que salga la segunda tortuga. La tercera. Perdón. Ya estamos llegando al minuto. Seis. Veinte. Seis treinta. Dos tortugas iniciales para el Onyx. Viene Sanz. Cuidado que lo están agarrando. Valoski mete la ulti. Bexana lo tiene. A Vincent. Viene Valoski. Está complicadísimo. ¡Valoski! A ver. Acribilla ahí la Beatriz. Pon la ulti. Ya salió la tortuga. Se va a dirigir el equipo. Cuatro. Dos. Seis minutos. Veinte. El Onyx está mejor ahora en esta partida. Viene Kyrie. Viene Veldora. Cuidado con Rez. Viene Veldora. Vincent. Sanz. Rez empieza a juntar el equipo de Geek. Rez va aquí. Voy. Buen gancho. Lo tiene Veldora. Puede ser. Si no, obviamente la ulti. La Ivy. Entró el Tigreal. Va Vincent. El Ailos que mete el revitalizar. Sobrevive Rez. Viene a voy. Se muere. Se termina muriendo Rez. Quedó solito en cadera, amigo. Se viene el Onyx. Son tres contra uno. Quieren avanzar líneas. No va por la tortuga Kyrie. Ahí está Sanz. Basi W. Es superior al equipo de Onyx por mucho. El equipo de Geek trata de pelear. Pero está perdiendo todas las teamfights. Ahí está Kyrie. El hombre del Onyx. Haciéndose la tortuguita. Tortuga para Kyrie. Que en su foto le han puesto filtros, ¿no? Se nota, ¿verdad? Porque ahorita parece... Parece volcán en erupción, hermano. Vean aquí voy. Cuidado con Valoisky. Vean a Sanz. Parece el Valle de la Luna, ¿no? Lleno de cráteres. Vean a Rez. Cuidado con Valoisky. Retorce de Kiboy. 8-4. 8 minutos de juego. 25-20. Seis casas arriba. Seis casas arriba el Onyx. Arriba está el Suyu presionando la línea. El que ha tenido a Suyu hasta el momento en esta final ha ganado. Una la tuvo Geek, ¿no? Una la tuvo Onyx. Ganó. Y ahora la tiene Onyx nuevamente. ¿Será la constante el Suyu? ¿Empezarán a banear Suyu? No lo sé. Vene Sanz. Cuidado con Valoisky. Defendiendo su línea inferior. Ahí está el equipo de Geek. Y Valle está listo con el gancho. A ver a quién agarra. Este es como... ¡Uh! ¡Qué buen gancho! ¡Qué buenos ganchos viejo! Lo trajo al Tigreal. Lo reventaron al Tiger. Vete en la última. Ivy. Va por ahí. El Alfa se está llevando a Red. Y ahora por atrás aparece Kyrie. ¡Kairi por atrás! Se llevaron a Valle también. Se muere cadera. Viene buen gancho. No, tremendo lo de Franco. Lo de Franco de Kiboy hoy día. Lo de Franco de Kiboy. Terrible lo de Franco de Kiboy hoy día. ¿No falla un gancho viejo? O sea, fallará un hito. Pero de 10. Tremendo los ganchos de Kiboy. Si vas a usar en competitivo Franco. Tiene que enganchar así. Porque si no. Es menos uno también. Entonces, hoy día está recontrafino Kiboy. Ahí está Kiboy. 13-4. 9 minutos de juego. 31-21. Casi 10.000 de oro, muchachos. 9.5. 9.6. La diferencia es absolutamente abrumadora. Tiene el early. Debería ganar pronto el equipo de Oli. Ya saben que pasa el minuto 15 y se empieza a equilibrar todo. Cuidado con Sanz. Se está metiendo Sanz. Lo agarraron al zorrillo. Tiene Puri nada más. No, es que el zorrillo se puso de pendejo. Entró el alfa. Aparece Valoisky, viejo. Se salvan las papas. El zorrillo por hacerse el pendejo hecho al vaqueador con su Puri. No tenía escape la pobre exana. Lo reventaron. Te digo que hasta con rabia le fueron, ¿no? Se quiso hacer el vaqueador que me he encerrado en el red. No, no, no. Lo reventaron al zorrillo por payaso. 15-6. Es que le fueron con todos los cinco. Viene Kyrie Barres. Lord para el equipo de Kyrie. Está el Onyx solito. Se está haciendo el Lord Kyrie. Diez minutos de juego. 7 Ks. Esa muerte del zorrillo. Equilibró en 3 Ks la partida. Viene Kiboy. Cuidado. A ver el gancho. Kiboy. Kiboy. Vete la segunda. Kiboy. Se stickan. Chau. 15-6. Diez minutos. 35-27. 7.5 Ks. En esta mañana de miércoles. Miércoles 23 de octubre. Amanecimos con colas de gasolina, diésel. Con bloqueos. Y con un pederasta suelto todavía. Viene Franco. 15-6. 36-28. 8.000 de oro para el equipo de Onyx. Ahí está el Franco. Viene Sanz. Cuidado con Kiboy. Está Upboy. Viene Veldora. Basi W. Veldora. Kiboy. ¡El gancho! Está empezando a fallar los ganchos. Kiboy. El Lord que llega tranquilito a la línea media. Mete presión. Cuidado con Ross. Viene Siddaboy. O viene Veldora. Sigue metiendo presión. Rompe el Lord. Cadera. Aguanta el equipo de Geek sin perder inhibidor. Otro gancho que falla Kiboy. Tres seguidos los ganchos que ha fallado Kiboy. Que está el sagrado para Cadera. Viene Sanz. Sanzorrillo. Viene Kiboy. Se viene Lónica. A ver. Mete invisibilidad de Franco. Va atrás con todo el ailos. Quiere entrar. A ver. Se están animando. Cuidado con la pista de baile de Aboi. Viene Veldora. Ya lo vimos en la primera partida. Casi lo gana Kiboy. Estaba dando vuelta Kiboy. Estaba en la misma situación. Con el mismo Phobius. Solo que el jungler a Exbor. Y esta vez un alfa. Más o menos lo mismo. Cumple lo mismo. De hecho el alfa tiene control. Y se se. Más peligroso puede ser con un Tyrell. Viene Veldora. Está la Voic. Cuidado con Sanz. El zorrillo. Viene Cadena. Empieza a defender el equipo de Geek. No le queda nada más. A ver Kiboy. Un gancho. Empieza a fallar. Tres seguidos Kiboy. Vincent. Y ahí se resiente el equipo. Viene Rez. Está Vincent. Otro gancho fallido. Mete la ulti a Voic. Cauteloso a Voic. Viene Sanz. El zorrillo. El zorro. 15, 6. 12 minutos. 40, 32. 9. Casa arriba el Onic. Sanz. Viene Rez. Trata de abrir inhibidores. Viene Rez. Mete la ulti. Ahora sí enganchó. Enganchó y es muerte. Es que lo que enganche se va a morir. Pero si no engancha se complica el equipo. Domino de hielo para Balonsky. Lo enganchó a Veldora. Y listo. A dormir. Viene Kiboy. Cuidado con el Franco de Kiboy. Sigue presionando el Onic. No afloja la presión. El Lord que va a salir en 33 segundos. A ver Kiboy. Está saliendo el Lord. Ya tuvieron uno. Viene Rez. Cuidado con Vincent. A ver. Rez. Otra vez va a meter la ulti para ralentizar. Y facilitar el gancho de Franco. Está Rez. El payasito Rez. Con su hilos. Caminando. 10 segundos para que salga el Lord. Viene Aboi. Aboi. Kiboy. Falló el gancho Kiboy. Falla el gancho Kiboy. Y ahora se viene el equipo de Geek. Se la va a jugar Geek. Vejo. Con 9.000 de oro abajo. El Geek quiere ir a pelear ese Lord. Está medio atrevido el equipo de Geek. Vejo. Ahí está Geek. Viene Veldora. Balonsky. Veldora. Se pone delante. Viene Invisible. Cuidado con el Tigreal de Balonsky. Viene Vincent. El gancho que falla Kiboy. Está fallando muchos ganchos ahora. Viene Veldora. Cuidado con Vincent. Viene Rez. Está Balonsky. Lo está haciendo el Lord. El equipo de Geek con 9.000 abajo. No creo, ¿no? Viene Rez. A ver si lo matan a Rez. Lo van a reventar. Lo revientan a Rez. Se muere Rez. Se entró la ulti de Ivy. Se muere el alfa. Ahí está. Kiboy. Viene Ney. También en cadera. Viejo Franco. Un parpadeo y abrazo. La vieja confiable. Triple kill para Kyrie. Va por Veldora. Viejo. Casi Geek, te digo. Casi Geek. No lo suelta Veldora. Va por San. Sigue saltando. Viene Veldora. Sigue brincando. Eso lo agarró Kyrie. La kill se la termina llevando. Vexana, perdón. Va por el Lord Kyrie. Casi, ¿no? La vieja confiable. Parpadeo y abrazo de parte de Franco al Nathan. Porque si no, cadera casi se manda a la jugada del partido. Ahí está Kyrie. Lord para Kyrie. 28. 8 cash arriba del Onix. 14 minutos de juego. Hay mucha kill porque el Geek, pese a la diferencia de oro, la pelea, viejo. Y lo pudo haber ganado esa team fight. Con esa diferencia de 9000 de oro. Viene Geek. Cuidado con Valdorsky. El Nathan es un error muy poderoso. Viene a Boy. Cuidado con suyo. Viene Valdorsky. El Franco está abajo. Se empieza a juntar el equipo de Geek. Tiene el Lord mejorado. Tiene un hilos. Como está planteándose la partida. Con 9000 de oro. Casi te ganan una team fight. Cuidado. Tiene que ganar aquí el Ónico. Se le va a complicar la historia. Viene Sanz. Va a res. El Lord llega. Mete el brinquito. Rompe el inhibidor medio. La Vitis. Quiero romper el de abajo. Kiboy. Nuevamente falló un gancho. Va Beigora. Sigue por ahí Valdorsky. Viene por ahí el Valdorsky. Metía la invisibilidad. No gastó la ulti. Todavía otro gancho fallado de parte. Franco. Viene Valdorsky. Está fallando mucho Franco ahora. Viene Valdorsky. Había empezado muy fino. Si W. Que con ese rifle quiero romper el inhibidor inferior. Está un básico más. Un hito más. Pim. Se cae el inhibidor. Dos inhibidores. Dos puertas le abren a Geek. Pues va por arriba. Aquí voy. Quiere meter el ganchito. Viene Valdorsky. Cuidado. A ver. A ver. A ver. El Sanz. Esta vez sí lo agarró Tigreal. Y es importantísima esta. Lo canceló Nathan viejo con su segunda. Lo libera el Tigre. No acto rápido. Tampoco el equipo de Fanatic Onyx. Viene el Geek. Aguanta como puede. Esta es partida para ir a jugar con RRQ. RRQ espera al rival que gane esto. El que pierde se va para casa. Habrías jugado tres meses para clasificar a Playoffs. Y te vas el primer día. Viene Veldora. Cuidado que saltó Veldora. Fuero por Zidabo. Y le mete la ulti. Parpadó el Fobius. Lo agarraron a Zidabo. Y entró también Balóstico. No, no. Le hicieron de todo al pobre Zidabo. Ulti de Tigreal. Parpadeó de Fobius. Lo reventaron a Zidabo. Ni reacción tuvo el equipo de Fanatic Onyx. Se arriesga mucho a veces. Se sobreextiende el equipo de Onyx. Le pasó al zorrillo en su muerte esta partida. Y le acaba de pasar a Zidabo. A rato están muy confiados. El Onyx comete muchos errores. Estoy viendo muchos errores de Onyx en este versus. ¡Uy! ¡Qué buen gancho de Franco, viejo! Se trajo a Neyta. El Neyta que se dejó enganchar. Y Vincent también se muere. Y ahora Balózki quedó por atrás. Va a volver a la base. Viene Veldora. Él cae. Y cuidado con Veldora. Apenas está volviendo Tigreal. Viejo, ¿cómo se hizo enganchar cadera? Ahora, Kiboy ha estado fino al principio. Falló muchos ganchos. Pero cuando engancha, duele. Cuando engancha, duele al equipo de Geek. Está Tigreal. Está solo la Ivy para defender. Salen 15 segundos los demás. Viene Kiboy. Va a caer y van por el Tigreal. Balózki. Va a perder la Imo. Siguen presionando. Llegaron los vinos por abajo. Viene Balózki. Ayuden a Boy. Se salva el equipo de Geek. Logra defender. Apenas. Ahí está Balózki. ¿Pero qué está haciendo Balózki? Se trajo un minio nada más. Viene Kiboy. Sale con todo. Empieza el Lord. El equipo de Fanatic Onyx. Ahí está Kyrie. Viene Kyrie. ¡Lord! Para el equipo de Fanatic Onyx. 17 minutos de juego. Se escucha bien, ¿no? Estamos bien. Yo creo que ahí ese volumen está bien, ¿no? Viene Lairos. 17 minutos. 20. Se escucha mi voz, ¿no? Muchachos. Todo bien, ¿no? Viene Kiboy. Cuidado con el Tigreal. Sí, perfecto. Se puede venir al final. Abajo está el suyo. ¡Viene Balózki! ¡Qué buena ulti, viejo de Balózki! Se los trajo a todos. ¡Vete a la ulti! ¡Viene Kiboy! ¡Se muere Razz también! ¡Tremenda la ulti! ¡Valózki apareció por atrás! Se muere SIDABLIO. Se muere Razz. Sale el Lord. Pero va a ser... Ese Lord va a ser inútil. ¡Qué buena ulti de Balózki! ¡Qué buena! Tienen huevos los de Geek, viejo. Tienen huevos. Se te viene un Lord, te cagas de miedo y te vas a la base, ¿no? Ah, el Geek se fue a pechar, viejo. 18 minutos de juego. Viene cadera y tiene una ventaja el Geek ahora, viejo. Pese al Lord. Cuidado con el Franco. Quiere enganchar ese Fraquito. Rotarse de cadera. Va Fabius abajo. Baja al Minion. ¡Ti Boy! Viejo, ¿cómo puedes tener un Lord mejorado? Y que te gane la ventaja el rival. En un Lord de minuto 17. ¡Qué buena ulti de Balózki! ¡Qué decisión más! Temeraria también, ¿no? Lo agarró el hilo. Lo agarró CW. Y lo reventaron. Se fue todo el equipo de Geek por la línea media. Viento de la naturaleza para Kaderoski. Ahí está CW. Cuidado con el Oni, que está cometiendo muchos errores. In-game. Es quite bit. Hay, Duna Games, que venderán eso, ¿no? Debe ser una tienda de videojuegos. 23-12. 19 minutos. 62-54. 7000 de oro arriba el Oni. Pero ya a estas alturas ya da lo mismo, ¿no? 19 minutos de juego. Sin dos inhibidores el equipo de Geek. Todavía no ha abierto inhibidores el equipo de Geek. Pero ahí está. Con vida en la partida. Defiende bien con su Ivy y el Fobius. Valoiski siempre peligroso. Uno de los mejores runners de esta competencia y del mundo. Segurísimo. Mira, voy. Ahí está Valoiski. Kiboy. Valoiski. 23-12. 19 minutos. 20. Viene Sanz. A voy. Veldoroski. Ahí está el equipo de Geek. El Kiboy. A ver. Ese gancho. Ya. La detectaron. Dónde está posicionado, Frankito. A voy. En 35 va a salir un Lord y el Kyrie 12-04. Un KDA, pero maravilloso que tiene Kyrie en esta partida. Pero puede pasar a ser inútil. Una anécdota nada más y pierda. Elena Rez. Buscando a Bexana con la segunda. No encuentra nadie. Viene Veldor abajo. Está todo el equipo de Geek. El suyo está en el red. Se acaba de chorear el red del equipo de Geek. Viene Kiboy. Se quiere... Uy, enganchó Kiboy. No, lo pillaron. Se regaló Kiboy, eh. Se salva Kiboy. Se salva Kiboy. Se salvan todos, viejo. Todos se han salvado. No hay ni uno, ni una víctima de esa team fight. No, no murió nadie, ningún equipo. Una team fight tremenda y nadie muere. Ahí está Balovsky. Perdió la inmortalidad. Se pone... Vamos a ver. Viene Kaderowski. A voy. Ahí está Balovsky. Cuidado con A voy. Van por res. Viene A voy. Uy, Balovsky no tiene ulti todavía. Viene Balovsky. Veldora. Entonces Balovsky. Viene Sanz. Uy, la última de Sanz. Los agarró tres, viejo. Viene Balovsky. Cuidado con Kairi. Balovsky se murió. Se murió Balovsky. ¿Qué? ¿Qué? Sigue vivo. No, lo dejaron vivir a Balovsky. Viene Veldora. No afloja más. Viene Rez. Está el Kiboy. Mete el gancho. Falló. Viene la ulti de la Ivy. Veldora. Va a perder la inmortalidad. No, sigue con su himmo. No entiendo nada, viejo. Nadie muere, viejo. Nadie muere. En unas team fights que son imposibles de que alguien salga con vida. Sobreviven todos. Viene Vincent. Cuidado con Caldera. Ahí está Cadera. Caderita. Con sus alas de la reina. 23 a 12. 67. 60. Viene Balovsky. Balovsky. Se trajo a Kiboy. Saltó por ahí el alfa. Viene Rez. Era la mareada de Bexana, ¿no? Viene Rez. Kiboy otra vez esta vez. Nadie muere de nuevo. Nadie muere nuevamente, viejo. Y el Lord, el Lord, el Lord, el Lord. Es para el equipo de Ony. Viene Veldora. Se está regenerando un poco. Ahí está Veldora. 23 a 12. 69. 61. Vamos a ver qué pasa. Viene Veldora. Está Cadera. Viene Balovsky. Cuidado. Viene Balovsky. A voy. Sanz. El zorrillo. Frenaron el Lord rápidamente. El Nathan se lo baja como si fuera un peluche, hermano. El Nathan se baja ese Lord como si fuera un peluche. Cuidado con los ganchos de Kiboy. Aquí la clave es Kiboy. Si te engancha, cagaste. No, defiende como si fuera un peluchito, un postre, un mogul. Una pequeña gomita. Viene Belmora. Viene A voy. Cuidado con Cadera. Va el Ailos. Con Bexana. 23 a 12. 22 minutos de juego. 70-63. 7K arriba. El equipo de Onyx. Ahí está el GeekFan. Cuidado con Veldora. Upa. Retrocede Vincent. Está metiendo la ulti. 22 minutos. 30 de juego. 7K. 70-64. 6K arriba. El equipo de Onyx. Está aquí. Está el Onyx. Muchachos. Vincent. Veldora. A voy. Vincent. Caderita. Cuidado con Vincent. Abajo está el equipo de Geek. 23 a 12. 23 minutos. 7. Viene Vincent. Va a Veldora. Ahí está Geek. Está vaqueando Vincent. Viejo. Está para cualquiera. Durísima. Está prácticamente es una final cada partida de playoffs, hermano. Porque aquí el que pierde se va a casa. El que gana va a enfrentarse al NQ Hoshi. Que espera mañana, tranquilo. A ver quién va a ser su rival. Un NQ que terminó primero de la tabla regular de forma holgada. Con mucha ventaja. Terminó primero. Vamos a ver si en estos playoffs mantiene esa hermosa performance que tuvo el NQ. Después de mucho tiempo. Después de dos temporadas. Está aquí. 23 a 12. 24 minutos de juego. Viene Valoski. ¡No! Valoski le metió la ulti a los Minions, viejo. Fue rarísimo. Mire, Kiboy. Mete la ulti. La Ivy va. Red lo enganchó el Franco. Pero Valoski le metió la ulti a los Minions. Fue rarita esa ulti a los Minions, viejo. ¿Qué pasó? Creo que quería meter ulti y parpadear. No sé qué quiso hacer, compañeros. Fue rarísimo lo que hizo Valoski. Yo vi que le metió la ulti a los Minions, viejo. Ahí está CW. CW. Robarse el Blue. Está jugando con escopeta en el minuto 24. Es una locura. Es ridículo, dice el relator, ¿no? ¿Qué hace con escopeta en el minuto 24, viejo? Es rarísimo eso. O sea, está jugando con escopeta en el minuto 24. Espero que cambie el arma, muchachos. 23, 12, 24, 26. Yo creo que era solo para farmear rápido, nada más. Va a salir el Lord en cuatro segundos. Valoski. Cadera. A ver quién gana este versus. Se va a poner a una de ser el equipo que enfrenta a Red Bull. Birkiboy. Quiero con res. Está Valoski. Están jugando los dos equipos durísimos. Uh, lo de Franco. Enganchó con parpadeo. Se muere Valoski. Tiene inmortalidad. A ver si mete la ulti antes de morir. Se muere Valoski, amigos. Se congela por ahí. Res también se muere. Res, viejo. Se congela por ahí el Fobius. Se congeló el Alfa, perdón, cuando lo iba a enganchar el Franco. Y cambia inmortalidad, ¿no? Una locura lo que juegan estos muchachos, ¿no? Es que se murieron esos dos tanques, chicos. Se muere Lilos, que es el culo del equipo de Fanatico Nick. El Franco es más como su porno. Viene a Boy. Cuidado con Veldora. Ahí está Veldora. Empieza el Lord. El equipo de Geek, que ahora tiene ventaja porque no tienen al Hilos. No tienen aguante. El aguante era el Hilos. Todos aguantes el Hilos. Pero la está peleando. Viene Cadera. Cancelan el Lord. Viene Vincent. ¿Qué pasó? ¿De qué se asustaron? Ah, es que estaba presionando el Kyrie. Viene Sanzi ahora. Sí. Se asustaron porque lo vieron al Kyrie presionando la Liga Media. Viene Kyrie. Viene Vincent. Está con esa desventaja el equipo de Geek, ¿no? Está reiniciando el Lord. Van a esperar a Hilos. El equipo Donnie no quiere hacer peleas sin Hilos. Viene Sanz. Va Vincent. Ahí está Vincent. Ahora sí. Ahora sí. A ver, Vincent. La manito de Vexana. Viene Veldora. Bueno, ha perdido su oportunidad el Geek. Gracias a Kyrie, que se desprendió y quiso hacer un backdoor por la Liga Media. Viene Vincent. ¡El gancho! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy. Penegroso gancho. Deporte, aquí voy. Ahí viene llegando Valdorsky, que perdió la inmortalidad, ¿no? Viene Vincent. Va Veldora. Cuidado con Kyrie. Viene Valdorsky. 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 Valdorsky está invisible. Cuidado con el gancho. Falló, falló. La manito ya la puso. Viene la Ivy. Mete la ulti. Valdorsky. ¡El Lord es de suyo! El Kyrie, que se hace el Lord viejo. Va, pelea. Viene Rez. Se está muriendo. Se muere el Alfa también. Se muere Rez. Sigue el Nathan. Se murió el Ailos. Se muere Rez. Se muere Vincent del otro lado. Vamos a ver qué pasa, muchachos. Sigue Veldora con vida. Se murió el Alfa. ¿Defiende? Yo creo que sí, ¿no? Tiene Nathan. Botas de velocidad para Valdorsky. A ver, Sabuil. Valdorsky vendió ítems. No sé qué está haciendo Valdorsky. 25-14. 82-75. 7K. Arriba del equipo de Onik. Vendió dos ítems, Valdorsky. Viene 25-14. Cuidado. Mira, Valdorsky. Ojito con Valdorsky. Quiere aparecer por el trasero. Quiere aparecer por el asterisco, Valdorsky. Viene Valdorsky. Va cadera. Viene Veldora. Aparece por el asterisco. El asterisco. A ver. Viene Valdorsky. No agarró a nadie. Lo están abrazando. Viene. Va. La abracito. El suyo le está dando al dexo. Viene el suyo, suyo. Viene la Ibi. Mete la ulti. Se muere por ahí. Salva al Geek viejo con poquita vida. Se muere Franco. Los Minions. Con poquita se cae el dexo. Aguanta el equipo de Geek. Y ahora agarrate que se viene el equipo de Geek, ¿no? En 60 segundos lo tiene que ganar el Geek. Amigo, vuelven en 60. Se murieron en la base. Pero viene el Hilos para defender. Podrá defender el Hilos. Los Minions van a avanzar. Tienen 60 segundos. 40 horas. Van en todo. Vienen con la invisibilidad. Viene Balovsky. Lo van a tratar de cazar al Rez. Ahí está Cadera. ¿Qué pasa? ¿Por qué está bajando ya? Uno se tiene que quedar, ¿no? No todos. Viene Balovsky. Viene a Voi. Cuidado con Rez. Upa el Rez, ¿eh? Upa el Rez, ¿eh? Viene Kaderosky. Rompe la liga media. Tiene 30 segundos todavía. Para ganar es uno que defiende. Viejo. Viene a Voi. Ahí está Cadera. Viene el Hilos. Viene el Rez. Cuidado con la Voi. Le mete la ulti. Viene la ulti. Ahí ve. Cadera. Va a romper. ¡Victoria del Geek, mi compa! ¡Victoria del Geek, viejo! Es picar una defensa en la base. Logran hacer un wipeout. Viejo. La jugada de Balovsky con nada de nexo. Con un pedacito. Logra meter una ulti. Y el Nathan. El peligroso Nathan. Daño múltiple. Hace un wipeout. Y gana el Geek. Una partida que parecía perdida. Y ahí está Balovsky. Y ahí está el hombre de las cejitas. Bueno. 2 a 1 el equipo de Geek. El Apu. La Hacen de Mechpichilas. No se la puede creer. ¿Eh? El Apu. ¿Qué está pasando? Yo soy fan de Onix. 2 a 1 el equipo de Geek ganándole a Onix. Ahí está la... Este señor es Cadera. Parece que ha adelgazado un poco, ¿no? Porque ya no está tan cachetón. Sigue con una papada tamaño... Que el 7 en vez de roncar croa. Pero sí creo que ha adelgazado un poco, ¿eh? O está muy apretado esos audífonos. Ahí está. El quinto baneo para equipo de Onix. El mejor equipo en la historia. Está loco, ¿no? Está loco. ¿Qué estás hablando? Spamea su mensaje para que alguien lo lea. Está loco este tipo. RRQ ni siquiera... ¡Ya, baneelo a este tipo! ¿Qué vaya a ver a Blacklist? Blacklist está más muerto que... Más muerto que su paloma. Baneelo, ya. Anda a ver a Blacklist, amigo. Anda a ver en qué posición está Blacklist ahorita. ¡Ah! Tomate. Anda a dormir, loco. Ahí está. Geek y Elonic. Vincent con Gatocaca. Pero ahora sí vamos a ver un Gatocaca de verdad. No como los de anoche en Perú. Que no le saltaban a nada, viejo. Y ahí está el señor mochoso. Uta, cómo se ha nerfeado este cuate, ¿no? Tenía... Era carita el Kyrie. Ahora está miércoles. Fierito. Le ha salido granos por todos lados, hermano. ¿Cómo será ese trasero de granudo, hermano? Ahí está Elonic, Kyrie y Sands. Dos picks para el equipo de Onix. Sands, Kyrie. Los picks para los muchachos. El filipino jugador de Indonesia. Sands, Kyrie. Dos picks para el Mayonesa Rick. Van con Chow, van con Aurora. El suyo es Jungla. El Chow experiencia. ¡Uy! Cambia el juego Elonic, ¿eh? Cambia el juego Elonic. El Geek sale durísimo y los gato caca alfa. La Aurora es un grandísimo héroe para ese tipo de composiciones de puro combas. Aquí está la diferencia. ¿Klaut? No, Moscú sacó. Es muy cuerpo a cuerpo. Tienes a la Aurora. Ay, no lo sé, Rick, ¿eh? Me inclino por Onix. Me inclino por Onix con una performance maravillosa del zorrillo, viejo. Si el zorrillo está en su prime, es una partida para Aurora. Es que son mucho comba, muy cuerpo a cuerpo. El Moscú es un héroe que se acerca a su rival para matarlo. Con su segunda tiene que stunear. Y la Aurora disfruta. Me inclino por el Onix. Creo que nos vamos a ir a la quinta partida, muchachos. Nos vamos a ir a la quinta partida, muchachos, ¿eh? Ahí está. El gato caca puede ser la clave de la partida también. Pero veamos, veamos. Cuarta partida de esta mañana. Tempranito estamos viendo la MPL de Indonesia. A ver. Kidilla. Aplicasi Bagu. Go play. Ahí está. Kyrie. Aurora. Balowski. Kyrie. Mañana a las 7 también vamos a estar con la partida entre Reku y el que gane de aquí. Después de esto tengo que hacer mi bailecito de mufa para el que gane aquí. Hay que mufarlo a estos puercos. Viene Sans. La performance maravillosa de Aurora va a dominar el mapa. Viene a Boy. Si juega mal estamos listos. Pero me inclino por Onix. Me inclino por Onix. Creo que hay quinta partida, muchachos. Vea a Res. A menos que juegue muy mal el zorro. Pero bueno. Veamos. Viene aquí Boy. Está Balowski. Cuida con la Pitrix. Ahí está Sans el zorrillo. Dos a uno el global. Dos a uno. Dos victorias tiene el Geek. Una el Onix. El Geek puede ser el que enfrenta a Reku. Está a un pasito. El Onix tiene que ganar dos veces. No puede equivocarse ya. Si pierde, está eliminado de la competencia. Ahí está Kyrie con nivel 4. Kyrie. Botas de guerrero para Kaderosky. El Keyboy. Vincent. Un minuto veinte de juego. 4 a 4. Muy igualado por ahora en el encuentro. No hay mucha diferencia. Viene CW. Kaderosky. Arriba está el show. Botas de maná para Boy. CW. Cadera. Viene CW. Vincent. A Boy. Keyboy. A ver. Ya nos ha visto Keyboy. El Keyboy los había visto. Ha dado visión. Entonces era rara la jugada que estaban pateando. Viene Keyboy. Se trató de robar el clip con la primera. Viene Keyboy. No hacen rotación de nivel 2. No hacen rotación de minuto 2. Viene Sanz. Va la patadita. Buena patada. ¡Chu! Controla bien. Entra bien ahí. Va la Aurora. Se llevaron Moe. Ven a la alfeta. Van por Valosky. Y ahí está la Aurora, muchachos. Viene Rez. Otra kill más. Se llevan a Valosky. Viene Veldora. Me gusta más el Onic, la verdad. Viene Chou para focusear al daño. Tienes el Tigreal y la Aurora. Tienes dos Puris. Sí, sí, pero eso se divierte más el Onic con Puris. Les quita el escape. Ahí está Kairi. Dos kills para el Onic. Un que arriba. Dos minutos 40. Kairi con ese Suyu. Dos minutos 50. Valosky. Viene la Vítix. Va a perderse con el Moscú. ¡Uf! Está finísimo con el Franco, ¿no? Le acaba de meter un Franco tirador en la boca otra vez. ¿Tiene ulti? No, no tiene ulti si habló. Vea Kairi. Está en su blue. El Chou que está gankeando. Movedizo. Así se mueven los Spits. Como yo, ¿no? Cuando voy a Spits, va, boom. Gankeo, voy limpio. ¡Uh! ¡Va el CW! ¡Uy! Con la escopeta en la boca. Se atrevió Jadera a pelearle. Y como es una DC que pelea cuerpo a cuerpo. CW con escopeta, viejo. ¡Bum, bum! Le metió un escopetazo muy al estilo Kurt Cobain. Bueno, Lore de gente de culto, ¿no? Un chiste para gente de culto. Viene Balovsky. Cuidado con Kairi. Tres minutos, treinta y cuatro. Tres a cero. 1.6 cash para Onik. Viene Kairi. 1.7 cash. El Chou arriba contra Gato Kaka. Viene Keyboy. Ahí está Keyboy. Cuidado con CW. Ahí está Geek. Viene Fanatic Onik. Le está sacando plaquita de oro. Pero el CW va a cadera. Tres a cero. Tres minutos. Cincuenta y cuatro ya, ¿no? Va a salir la Tortuga en treinta segundos. Demoraron en hacer la primera. La Beldora con ese Gato Kaka. Cargando la furia. Va CW. Geek. Balovsky. Es una partida un poco más lenta. Viene Balovsky. Viene Keyboy. Claro, es la última. Puede ser la última para el Onik. Y es la partida de campeonato para el Geek. De campeonato. Para seguir con vida. Viene Keyboy. Cuidado con Balovsky. Va a ponerse entre los cuatro mejores del torneo. Y soñar con una clasificación al Mundial M6. Que es una M World, amigos. Viene Keyboy. Cuidado con Beldora. Si quiere meter a Gato Kaka. Esto se divide en res. Balovsky. Balovsky. Beldora. Viene por ahí. Se está metiendo. Va Keyboy. La segunda. Va. Congelado. Los reventan a Beldora. Reventado Beldora, muchachos. Viene Keyboy. Ahora ahí está Vincent. Viene Kyrie. Con el Fanatic Onik. Tortuguita. Dominado el mapa, ¿no? Completo. Es por la Aurora, amigos. Es por la Aurora. Tres asistencias para Aurora. Cuatro kills para el equipo de Onik. De las cuatro kills, dos se las llevó Show. Entonces, viene Sansa el sorrillo. Viene Keyboy. Sacaron mucha masa, ¿no? El gato Kaka puede ser determinante si lo salta el ADC, pero hay que ver si lo logra. Está el show. Es como una esperanza que tiene de que el gato Kaka elimine a Tirador. Otra vez el show aparece. Le están partiendo a Geek, amigos, en esta partida. Lo pillan al Alfa. Lo tiene de cacerito. Segunda muerte de Alfa. Viene Keyboy. Ahí va el show. De gran partida Rez en esta. Viene el showcito. Cuidado con Vite. Y ojo, que es un show de tanque, ¿no? No es un show daño. Viene el baile. Lo están congelando. Viene el congelado. Se muere Baloski. Está el show ahí de Rez. Epa, epa. Ojo, ojo. Ojo. ¿Qué pasó con Aboy? No volvía. Es como que estaba baqueando y viendo mapa. No, no se hace eso, compañero. Estamos en el competitivo, amigo. Viene Sanz. 6 a 0. Está Sanz limpiando. Va el zorrillo. 6 a 0. 6 minutos. Así gana esta, güey. Show de X-Pierre. Me gusta armarlo de tanque. Veré Keyboy. Va Vincent. El zorrillo. Va por cadera. Tiene Puri. Cadera. Tiene Puri. Cadera. Retrocede cadera con la primera. Viene Vincent. Se está juntando el equipo de Geek. Salta Gato. Gato Caca. No. Dios. Un brinco al cangrejo. Le metió Gato Caca. Fue bastante raro el brinco, ¿no? Pobre cangrejo. Dios mío. ¿Qué daño fue el que yo hice, mano? Viene Kyrie. Le metió un brinco al cangrejito. Viene el show. Cuidado con Rez. Va saltando Rez. Viene Balonsky. Sale Rez. Viene Keyboy. 10 segundos para que salga la tortuga. Ahí está Keyboy. Ahí se recuerda a Perú, ¿no? El Gato Caca de Perú apareció esta noche. Ahí está Veldoro. Cinturón de turno para Veldoro. Uy, los Gato Caca de la noche estaban potentes. Viene Vincent. Cuidado con el Tigreal. Esta Veldora. Va Keyboy. A Boy. Kyrie. Keyboy. Vincent. Rez. Rez. Rez trata de patearlo siempre al alfa. Van a ver. Rez va por a Boy. A ver, a ver, a ver. Lo están metiendo. Qué buena. Rez lo patea siempre al alfa. Su foco de Rez es al alfa, muchachos. No lo deja vivir. El Gato Caca mete el brinco, pero para escapar de la team fight. El show le está haciendo tremendo focus al alfa. Ahí en esa team fight lo volvió a patear al alfa. Bueno, el Moscú aprovecha un poco la pelea por la Tortuga y rompe la torre inferior. Ven, aquí voy. Va Sansa, el Sorrillo. 7-0, 6-K, 7 minutos 30. El dominio del mapa es por lo que te digo. O sea, yo vi el draft y es tremendamente superior el draft, ¿no? Tienes a Aurora y sacas pura masacota. O sea, no se hace eso. Entonces, por lo menos necesitaban distancia. No están rango. Tienen pura masacota. Bueno, Aurora, te ideal. Y el show que está focuseando bien. Por ahora está alcanzando. Era evidente lo que iba a pasar. Por lo menos en el early lo está dominando. Ve a Reds, Bucky Boy. Y por si acaso tienen Tigreal también. Ahí está el Aboi. Arriba está Moscú presionando con su pura y se desprende. Moscú cadera en un sacrificio modo milla. Está 7-0, 8 minutos de juego. 82 a 110. Ahora está pasando lo que habíamos previsto. Dominio absoluto y brutal del equipo de Onyx. 7.000 de oro arriba en 8 minutos de juego. Viene Baloski. Ahí está Kiboy. Sanz, el zorrillo. Viene Reds. Va al show. A ver, Vincent. Viene Reds. Cuidado con Vincent. Viene Aboi. Va Baloski. Mete la última. Baloski. Viene Kiboy. Salta Gato Kaka. Le mete el rico. Viene Beldora. Cuidado que sale bien el Reds. Esta vez lo está pateando el Gato Kaka que estaba muy expuesto allá arriba. Retroce. Se muere Kiboy. Veldora. Veldora termina muriendo. Cuidado con Baloski. Viene Aboi. Es que el tener Puri, amigos, el tener Puri te quita escape y ahí suyo lo aprovecha, ¿no? Se ponen Puri por Tigreal. Recuerden cómo era la partida anterior de Onyx. Se pusieron un solo Puri confiando en Bexan, en la manito. Aquí no confían y sacan dos Puri, Aboi y Moscú. Aboi, un mago estático sin dash, se vuelve un objetivo fácil de matar con purificación. Viene Kairi, que ya con Cidabrio. Aquí lo demuestra Kairi, ¿no? Lo mató muy fácil. ¡Lord para el equipo de Fanatic Onyx! Cuidado con Ress. Es bueno este muchacho. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Epa! Vincent estaba esperando que meta la ulti, ¿no? Viene a Ress. Arriba el cadera, modo milla, como toda la partida por ahora en el early. 10 minutos. 8000 de oro, 9 a 1, 32 a 24. Dominio total de parte del equipo de Onyx. Viene Aboi. Al que lo tiene que focusear sí o sí es al alfa, está bien. Viene por ahí Ress. Por atrás está Kiboy. Avanza Kairi. Viene cadera. ¡Uy! ¡Qué buena ulti, qué buena ulti, qué buena ulti! ¡Viene Moscú! ¡Buena ulti del Tigreal! Se llevaron a Veldora. Se mueren tres y esto es victoria. Facilita la victoria del equipo de Onyx. ¡Uy! Cadera aguanta, pero viene un Lord, viejo. Es difícil que lo aguante, ¿no? 20 segundos. ¡Aguanta! Viene el Lord avanzando. Viene Sanz. A ver, debería ganar, viejo. Está solito el pobre Moscú. Caderita, viene Valor, que le van a dar con todo el nexo. ¡Todo el nexo, parce! Viene por ahí, lo está empujando. Viene Kiboy. Se muere Moscú. Viene Sanz. Viene Kyrie. ¿Te dije o no te dije? ¡Te dije, compañero! Era absolutamente brutal. La alineación era muy superior. Sacas puro culo. Está la aurora. Tienes Tigreal. Te van a controlar. Malísima la alineación. ¡Eh! Se está quedando calvo ese. Se está quedando calvo. Mirá, mirá. Tiene alopecia en los costados. Te ataca allá. Rasurate la cabeza. Mirá, mirá. Tiene huecos por todos lados. Ese es IW. No, no. Se está quedando calvo a los 15 años. No puede ser, amigo. Resígnate. Chocas. Son jugadores personales. Mucho estrés mi causa. A su cobra. El gato caca parecía el de ayer. Es el audífono. Es el audífono. No, está calvo ese. Está calvo ese. Está calvo. 15 años y ya está con alopecia. Por algo en la foto sale rapado. ¿Cierto? No, mirá. Tiene más entradas que Messi. Mirá, mirá, mirá. No, mi copa. Ya resignate nomás ya, mi compa. Te toca. Todo pelón, eh. Todo pelón este ese. Cobra para... Por eso no hay que jugar solo Q. Así terminas como el calvo CIDAW. Cobra, para cuando una pelea en el ring con algún streamer. ¿Quién me va a invitar? Pues sí, aquí no existen esas cosas. Es peluca. Parece arreglado para atraer más tensión. ¿Qué arreglado, viejo? Ese error de draft. ¿Qué arreglado para atraer más atención, viejo? Hay 270 mil personas viendo esto. ¿Qué mierda necesita atención la liga indonesia? Se equivocaron en el draft, viejo. No es un buen coach. Yo debería estar ahí coachando. ¿Cómo van a hacer una alineación así? Les dije, voy a ver el draft y les digo quién gana. Mira, en el de BTK Onyx fue rarísimo lo que pasó, hermano. Yo no suelo equivocarme cuando digo quién va a ganar. Geek, ¿no? Geek, ¿no? Ah, no, ganó. RQ está bajando su juego. Los demás equipos están mejorando. Ya no se ve tan imponente. Oye, ¿qué eres, huevón? A ver, este huevón. ¿Hace cuánto que no ves competitivo, amigo? ¿RQ está bajando su juego? ¿O qué pasa? A ver, huevón. Mira. Mira lo que te voy a mostrar. Boludito. Mira, el RQ terminó puntero con 17 victorias, 11 el segundo. ¿De qué puta hablas, Pokémon? Terminó primero de forma holgadísima. 17 victorias, 11 el segundo. ¿Qué hablas, causa? ¿Por qué hablas sin conocimiento, amigo? Por eso ves el stream por TikTok, porque eres un pelotudo. Ahí está Geek. Viene el cuarto pick para el equipo de Geek. Tigreal. Viene dos picks para el equipo de Onyx. Res y Keyboy. Ahí están los muchachos. Me gusta, me gusta. Hasta aquí lo que veo de Geek es una masa muy buena. Mucho aguante, control. La pista de baile de Ivy. Y tiene esa veldora. Me falta mi Cloud ahí para completar en Geek. Quisiera ver un Cloud, amigo. Espero que no saquen Nathan de nuevo. Un Cloud quiero ver ahí. Ahí está el Onyx con dos picks. Vamos a ver cómo equilibra. Están durísimos los drafts, eh. Veamos qué pasa aquí. Un Lapu-Lapu. A ver, a ver, a ver, a ver, compadre. Calet. De Romer. Y un Chou. Para focusear a la Ivy o al Nolan. No lo sé, eh. El Nolan es muy movedizo. Repitió su Nathan nomás. Yo quería ver un Cloud, no Nathan. Pero es que el Nathan es un héroe de cuerpo a cuerpo prácticamente. A ver, por el error de Chou, viejo. Por el pick de mierda de Chou. A ver. Déjame analizar bien, hermano. Necesito ver de nuevo el draft completo. Se me ha escapado un pick. Espera. Yo no creo que ese Chou. Es el Red, ¿no? El Red va a ir de Chou, ¿no? Tiene que hacerle focus a Nolan. Pero Nolan no es tan fácil de agarrar como alfa. Ese es el temita. A ver, quiero ver los hechizos primero. ¿Qué hechizos se están llevando? Para saber, a ver. Depende de los hechizos. Mucho esta parte. La diferencia va a estar en los hechizos, compañeros. A ver. Ahí estamos viendo en imágenes al Geek. Con su Ivy. Empieza por el Blue Nolan. A ver los hechizos. El zorrillo tiene Puri. Está bien el Puri, ¿no? Del zorro. Cadera tiene Puri, nada más. El mago tiene parpadeo. Kyrie Vincent. Quiero ver los hechizos, veo. Tiene parpadeo, parpadeo. Revitalizar para el Ailos. Tiene 2, 3, ok. Composión. El Faramis. Uy, está débil, ¿no? Me voy por el Geek, amigos. Me inclino por el Geek, ¿eh? Creo que lo eliminan a Onyx. A menos que el show sea tan cabrón de agarrar al poderoso Nathan. Que está con Puri. Tendría que estar muy... Y no, y esta vez está Kiboy de show. No está Rez, ¿eh? Al Kale lo mandaron Dexpi. Yo me voy por el Geek en esta partida. A ver, veamos qué pasa. Vea, Rez. Un minuto. Tal Onyx. Pero es muy difícil. El draft es muy equilibrado. No es tan fácil como la anterior partida. Que era claramente dominador el otro. Muy difícil este draft. Me inclino por el Geek. Nada más por el Puri de Nate. Y el aguante, el revitalizar que tiene Veldora. Me inclino por el Geek por eso. Pero está muy difícil este draft. Está muy equilibrado la partida. Va a ser muy buena. Vea, Rez. Un minuto 30. Ahí está Aboi, Balovsky. No es tan fácil. La anterior era facilito darse cuenta. Este está difícil este draft. Es que depende. Cuando hay Cho, depende mucho de su nivel de Cho. Y el Cho era Rez. No era Kiboy. Viene Aboi. Cuidado con Balovsky. Lo están sacando. Viene Kiboy. Trata de meterse Kiboy. Ahí está Rez con ese calet. Arriba está Beatrix. Viene Nathan. Pics como Cho. Franco. Son pics de... Hay que ver. Depende el nivel como lo usas. Viene Balovsky. Cuidado con el Tigreal. Va Kiboy. En cambio, un Tigreal es un poco más fácil de usar. Evidentemente, ¿no? Viene Rez. Ahí está Balovsky. Viene Veldora. Viene Rez. Está acariciando. Va. Le mete una buena ulti de parte de Rez. Es muy bueno este Rez, ¿eh? Balovsky se quiere llevar Kiboy al... Opa. También viene Kiboy por Aboi. Lo termina matando a Aboi. Viene Rez. Metió la ulti. Se está regenerando. Kalef. Pero se lleva a Aboi más de pasadita. Veldora no lo suelta más al Sanz que tiene Puri. Va Kairi. Kairi. El zorro. Se salva el zorrillo. Se va a morir Vincent, hermano. Se fue por la kill. No muere el zorrillo. Pero, ¿qué pasó ahí con Vincent? Se fue por la kill, viejo. Y no lo mata. Y termina muriendo. ¿Qué pasa? Pues, mi compañero Vincent, hermano. Buscando kills. Viene por ahí el show. Le está pateando muy bien al Tigreal. Buena patadita de Kiboy. Empieza a aparecer el romer del equipo de Onyx. Alta Vincent. Va Kairi. Va Vincent. Kiboy. 4 de vos. 3 minutos de juego. 4 kills para el Onyx. 2 para el Geek. En 3 minutos. Es raro. Una partida definitiva que se esté jugando así. Tan tryhard. Es raría. Hay 6 kills ya. En 3 minutos. Es rarísimo. Están jugando con todo, ¿eh? Ve Kiboy. El Hilos. Lo va a tratar de agarrar al Kalef. Van ir por el Kalef. Creo que sí. Van por Red. Ahí está Kalef. Lo quieren pillar. No, no, no. Al final cancela nomás. Viene el Red. Retrocede. Arriba está Nathan farmeando. Mientras Nathan esté farmeando, el equipo de Onyx está bien. Perdón, The Geek. Viene Vincent. El Red lo molesta. Está muy molestoso. Este Xp. Viejo. Es muy bueno este Xp. Me gusta más, ¿eh? Me gusta. Muy buen Xp tiene el equipo de Onyx. Ve Kiboy. Va Baloisky. Ahí está Kiboy. Va Red. 27 segundos para que salga la tortuguita. Ahí está Sandsky. Voy. 4-2. 4 minutos. 12-10. 2-2. Casa Rivalonic. Golpe de cazador para Vincent. Está Vincent. La plumita. Viene Chompatadita. Baloisky. Lo revientan a Baloisky. Viejo. Viene, va saltando. Viene Vincent. Lo revientan también a Vilsen. Aparecía el suyo. Viene Kiboy. Va saltando. Red. Viene. Caderita. Sale. Viene Kiboy. Va Red. Arriba. Cuidado con CW. Va saltando. Viene CW. Que Sands. El zorrillo. Viene Kairi. Peleando por arriba. Está el Nolan también. Cuidado con Veldora. Viene Rez. Está Aboy. Viene Veldora. Rez. Retrocese de Rez. Venía CW ahí con su rifle. Kairi. Tortuguita. Dominio del equipo de Lonic. Por lo menos en el early. 5 minutos. 3 casas arriba de Lonic. Viene Geek. Equipo que plantea una alineación muy dura. Baloisky siempre va a ser el factor diferencial de Geek. Allá abajo en chiquito estamos viendo lo actual, ¿no? Están todos parados. Se ha relajado un poco la partida. Se está metiendo el choc. Cuidado con Kiboy. Lo están agarrando. Sale Kiboy ahí de la teamfight. Ahí está. Estaba en territorio rival. Estaba el Kiboy. Viene Rez. Cuidado con Vincent. Tratan de agarrarlo. El Rez la está pasando bien en esta partida. Buen trabajo de la experiencia del equipo de Lonic. Por lo menos es el protagonista de esta historia. Viene Baloisky. Cuidado con Kyrie. Reposee Kyrie. Está Rez. Para mí está sobreextendidísimo. ¡Uh! ¡Uh! La humillada que le mete Rez a Baloisky. Le mete ulti. Lo estunea. Va. Quiere meter ulti con parpadeo. Y lo parpadea. No. No, viejo. Lo dejó payaso a Baloisky. Tremendo el nivel de Rez en esta partida. Vea Rez. Va a CW. Protagonista de esta historia en Lonic. Viene Veldora. Cuidado con Rez. Que está mostrando stickers. El confiadísimo. El expi. El equipo de Onyx. Van por la línea media con todo el equipo de Onyx. Se están acercando. Viene por ahí Veldora. Le mete la ulti. Vea. Retrocede. Se está metiendo Show. Viene Kyboy. Algo sopló. ¿Qué pasó? Un sonidito. Un pitirito. Viene Baloisky. Cuidado con Rez. Retrocede. Caderita. Viene Baloisky. Cuidado con Veldora. Sale de ahí Veldora. 6 a 2. Viene Kyboy. Se quiere meter 6. 2. 6 minutos de juego. 4Ks arriba. El fanatico Onyx. Viene Aboy. Baloisky. Kaderosky. El Kyboy. Se está queriendo meter. Viene Vincent. Ahí está Veldora. Viene Baloisky. Aboy. Arriba. Está Kaled. Limpiando líneas. El Kyboy que empieza a vaquear. Confiado el equipo de Onyx. Vamos a ver qué pasa. Ese es el mejor vaqueo que tiene. ¿No? Los que han sacado. Bueno. Es el vaqueo de Onyx. Justamente. ¿No? Viene Kyboy. Pero es de Onyx. Filipinas. ¡Oh! La patadita de Show. Lo atrapó viejo. Buena patada de Show. Viene Veldora. Se muere también Veldora. La Ivy metió tremenda. Ulti. El San sobrevive. Qué buena patada. Le metieron a Baloisky viejo. Lo está focuseando a Baloisky. Buen trabajo del Show. Viene Aboy. Ahí está limpiando. Viene Aboy. Complicado. Viene el zorrillo. Lo pillaron Aboy. Sale con vida. Venía Rez. Retrocede. Viene Vincent. Vincent. No le sacan vida hermano. Nathan no ha muerto. Todavía sigue farmeando Kaderosky. Está empezando a vaquear el equipo de Onyx. Está confiadísimo en Onyx. Que es la victoria. Viene Baloisky. Cuidado con el Show. Que quiere patear a cadera. Vean el Show. Dónde está posicionado. Viene cadera. Viene. Se lo están agarrando a Sans. El zorrillo. El zorrillo. El zorrillo. Se muere el zorrillo. Los revientan al zorrillo. Pero tiene las almas al máximo. Y vuelve rápidamente el zorro. Viene Kiboy. Hasta el zorrillo en cancha. Tenía la pasiva cargadísima de Faramés. Está Veldora arriba. Haciéndose una batalla. ¿Cómo se llama? Un reloj del destino. Perdón. Viene Veldora. Está Veldora. Viene Kiboy. Lo van a pillar. Uy. Utiliza el transporte. Ahí está vaqueando Kiboy. Está confiadísimo el equipo de Onyx. Vaquean. Provocan a sus rivales. En ocho minutos llevan cinco. Kass. Vamos a ver qué pasa. Viene el Geek. Ahí está vaqueando el Chousillo. Viene a Boy. Viene Sans. Cadera. La hinchada de Onyx se ilusiona. Ocho minutos. Ocho tres. Veintiséis a veinte. Seis. Casa arriba del equipo de Onyx. Sesenta segundos para que salga el primer Lord de la partida. Vienen invisibles. Lo van a pillar a Valoisky. Nuevamente le metió la ulti. Esta vez a Kiboy. Retrocede. Viene Kiboy. Lo van a patear. Uy. Qué buen parfadeo de parte de Tigral. Qué buen parfadeo de Tigral. Viene Veldora. Lo pillaron a Kiboy. Kiboy. Se muere Kiboy. No. Se murió. Cadera, hermano. Se muere Cadera. El Nolan va a tratar de pushar nomás. No le queda más Lord para el equipo de Onyx. Lord para el equipo de Onyx. No va a ser el Lord. Se van a robar el Red. Treinta segundos. Ahí está peleando. Viene el Onyx. Viene. Viene Veldora Boy. Fue tan flashé viejo. Vi que ya había salido el Lord. No flashé, ¿no? Viene Vincent. Cuidado. Lo están agarrando. Viene Red. Va Sanz. Viene Vincent. Ya había visto el Lord parado ahí. Fue la confusión. Diece. Tres. Nueve minutos. Seis. Diece. 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 Vincent. Va Valoisky. Kiboy. Por tratar de matar a Kiboy. Se murieron todos. Dominio por ahora en el mapa de parte del equipo de Onyx. Viene Veldora. Va. Mete la ulti. Viene Red. Sale. Viene Kiboy. A ver qué pasa. Viene Valoisky. Otra vez. Metió la ulti. Malísima. Está jugando mal Valoisky. En esta partida está jugando mal Valoisky. Extrañamente. El mejor jugador que tiene el equipo de Geek. Está fallando todo Valoisky. Absolutamente todo. El único que tiene Puri es Faramis y falla todo Valoisky. No es su partida viejo. A ver si se recupera. Van 10 minutos de juego. Valoisky está fallando todo. Lor para el equipo de Lonic. Empieza a vaquear el equipo de Onyx. Va por Aboi. Cuidado con Veldora. Veldora. Va Valoisky. Veldora. Patadita para Veldora. Viene Valoisky. Veldora. Se termina muriendo Veldora viejo. Lo terminan pateando. Valoisky que no tiene parpadeo. 0-4-1. Valoisky. Abajo. Perdón. Kyrie. Digo es Vincent porque el Nolan ahora lo tiene Vincent. No Kyrie. Ahí está Vincent. Se encontró con Kyrie. Qué error de Vincent. Qué error de Vincent viejo. Qué error de Vincent viejo. Limpió. Presionó la línea. Kyrie le empieza a vaquear. 7.000 de oro el equipo de Onyx. Ya hemos visto esta historia en esta partida. Ha habido Voltis en esta partida. Veamos si puede aguantar el equipo de aquí. Pero está jugando mal Valoisky. Depende mucho de Valoisky el equipo. Mala partida del Valoisky. Está fallando Ultis. Ultis. Mirá. No, es que está fallando todo Valoisky, hermano. Está fallando todo Valoisky, hermano. No es su día. No es su partida porque ha jugado bien las anteriores. Vere por ahí el oro avanzando. Vere si da. Hombre, está fallando todo Valoisky. No, no me esperaba una performance tan mala de Valoisky. Viene Cadera. Cuidado con Valoisky. Retrocede. Viene Veldora. Esta cadera va avanzando por ahí. Voy. Aguanta. No deja abrir individuos del equipo de GeekFan. ¿Qué le pasa a Valoisky en esta partida, viejo? Viene a Voy. Cuidado con Valoisky. Retrocede. Viene. Cuidado. Viene Veldora. Viene Cadera. Cuidado con Valoisky. Kaderosky. Veldora. A Voy. Es rarísimo la performance de Valoisky. Hasta pareciera a propósito a ratos, ¿no? Es Valoisky, amigo. Es Valoisky. Está fallando muchísimo. Lo ha fallado todo hasta ahora. Pareciera que lo hace a propósito, Diego. Es raro, ¿eh? Está haciendo que se confíe el Onyx. Veamos. Vea, Retro. Cuidado con Vincent. Es un equipo que muy difícil le tumbas el nexo al equipo de Geek, ¿no? Es un equipo de ley. Son tres tanques. Su Ivy y su Nathan. Está durísimo ese equipo. Vamos a ver qué pasa. Viene Valoisky. Esta Retro le sacó buena vida. Vincent ya pega, ¿eh? Vincent ya pega, hermanito. Ahí está, por ahí, el suyo. Quiere meter carillito. Va Vincent. Carillo departa el suyo. Viene invisible Valoisky. Retrocede. Bueno, por el suyo de Kyrie. Retrocede. Aquí voy. Varita brillante. Uh, el show lo patea Valoisky. Va Veldora. Mete la ulti. Trató de parpadear. El Valoisky no sobrevive. Viene la Ivy. Mete la ulti. La Ivy. Uf, uf. Defienden bien con la Ivy, viejo estos. Defienden muy bien con la Ivy estos tipos, ¿eh? Pero pobre Valoisky, amigo. 0-5-1. Amigos, yo lo he visto fediar a Valoisky en la partida. Y luego se manda una ulti y te cambia el partido. En la liga regular hemos visto fediar a Valoisky con Tigreal. Ve a Rez. Y luego, pa, te cambia el partido. Viene Cadera. Cuidado con Cadera. Viene Rez. A ver si aparece Valoisky. Viejo, necesitan una aparición. Uh, se llevó a Cadera, Rez. Háganle un monumento a ese XP, ¿eh? Es tremendo el XP. Viene Veldora. No lo quiere soltar a Kyrie. Casi se muere Kyrie. Le cuesta la vida. La Vitrix está tremenda. A ver, José lo come a Lilo. Pero son kills, ¿eh? 15 kills para Eroni. 4 nada más. Casi 20 kills en 12 minutos. Es un score muy raro en MPL. Viene Vincent. Es la última partida. Y Eroni que está queriendo estompear a su rival. Viene Vincent. Va al show. Lo va a patear. Se pilló con el show. Viene Vincent. El show que sale de Kyboy. Lor, 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 lor. Para el equipo de Fanatic Onik. Ya hay un Onik en el Mundial. Que es el Onik Filipinas. ¿Podrá este Onik de Indonesia meterse? Su rival espera. Y sus rivales, RRQ Hoshi. RRQ Hoshi está esperando al ganador de este versus. El RRQ. El poderoso RRQ que esta temporada ha hecho temblar a todos. Está esperando al ganador de esto. Porque en Playoffs ya es otra historia, ¿no? En Playoffs. Mañana RRQ a las 7.15 versus el que gane aquí. El RRQ está esperando al ganador. El que pierde esta partida queda eliminado en los Playoffs. Y van a quedar solo 4 equipos. Por el momento hay 5. Está Team Liquid. Está el Vigantron que se van a enfrentar mañana. Y está RRQ esperando al rival de esto. Y se va a eliminar. Y van a quedar solo 4. Viene Kyboy. Viene a Boy. Cuidado con Vincent. Reto ser de Kyboy. El Lorky Boy llegando por la línea superior. A ver si lo dejan saltar ese Lork. Viene Caldera. Cadera, perdón. ¿Cómo que Caldera? Viene Verdura. Reto ser de Cadera. Ahí está Boy. Va a meter la ulti. Cuidado con Sal. Se está muriendo el zorrillo. Reto ser de limpia. Aguanta el equipo. No deja abrir inhibidores. El equipo de Geek sigue aguantando. 10.000 de oro. No puede abrir ni inhibidores con dos Lorks que tuvo el equipo de Onyx. No logra abrirle el inhibidor a Geek. Va pasando el tiempo. El tiempo y el tiempo es el peor enemigo de Onyx. Pasa el tiempo. Pasa el tiempo, compañeros. El peor enemigo de Onyx se llama el Time. Viene Paloisky. Va avanzando Kaderosky. Viene Rez. De gran partida Rez el XP. Y buenas patadas. De hecho, al Tigreal, ¿no? 7-0-4 para CW. Excelsa Performance hasta aquí del Marchman del equipo de Onyx. Ahí está Sanz. Van los minos acumulándose. Vienen en manada por la línea inferior. Viene por ahí Vincent. Buen daño tiene el Vincent. Viene Veldora. Mete la ulti. Relentiza. Viene Rez. Ahí está Boy. Viene Sanz. Kiboy. 1-1. 1 kill nomás ha muerto a Boy, ¿no? No hay nadie. Cadera ya murió dos veces. En el equipo de Onyx. Ni Beatrix ni Kaide han muerto todavía. Viene Kiboy. Apenas 4 kills tiene el Geek. 15 kills. 15 minutos. Lo agarran a Balosky. Lo estuñaron a Chow. Sosky. Mete la ulti. Viene Rez. Metió la ulti también. Cuidado con Balosky. Se muere Balosky. Viene el Vincent. Va por ahí un poco de cariño. Viene Veldora. Mete la ulti. A Boy. Va CW. Se quiere meter. Viene Rez retrocediendo. Va por ahí Vincent. Veldora aguanta daño. A Balosky le están dando viejo hasta por la oreja. 6-0-6-1. Pero hasta que le salga hermano. Esa fue de exhibición esa Teamfight. Recién va a salir el Lord en 9 segundos. Viene Vincent. No logra tener su Blue Vincent. 10 minutos de juego. 16-4. Empieza el Lord. Lo va a iniciar rápidamente. Rápidamente. Viene Rez. Cuidado con Sansa. Ahí está Kiboy. Listo para patear. Van por Veldora. Lo quiere patear el Kiboy. Otra vez lo patea. Salta Rez. Lo pueden matar. Le quitaron la inmortalidad. Se congeló. Tenía inmortal, ¿no? Viene por ahí Kiboy. Cuidado con Vincent. Se lo reventaron a Veldora. Pero ahora queda Kiboy. ¡No, viejo! ¡Uf! ¡Uf! Vendora de pechito al pasto Vincent. Y lo esperó Beatriz con su escopeta. Puta, lo borró con un escopetazo, viejo. Lo borraron a Nolan. Nada que hacer. A defender el equipo de Geek. El tercer Lord que se viene para el equipo de Ony. Tercer Lord de la partida. 11.000 de oro. Y ahí viene Cidau. De un escopetazo le borró la cabeza. Está con escopete y con rifle. Tiene que cambiar de arma. Tiene que cambiar de arma. Va a meter un pepazo y va a cambiar de arma. Cuidado con Baloisky. Viene Sanz, el zorrillo. Acumulando almitas. Retrocede cadera que limpia rápido. Se viene el Lord por la línea superior. Ahí viene el Lord avanzando. Viene Kaderosky. 18, 4, 17 minutos. Cuidado que se viene el suyo. El Khaled también está por ahí. Baloisky. 17 minutos. 20, 18, 4, 54, 43, viejo. Ya no veo tanto vaqueo de parte de Ony porque están preocupados. Ya le he hecho un Voltis, acuérdense. 17, 35. Dentro del Nexo le ha hecho Voltis el equipo de Geek. Mete la ulti al hilo para ralentizar los minutos. Viene Kiboy. Está buscando a Vincent. Lo va a patear a Baloisky. El Kiboy está listo para patear a Baloisky, ¿no? Viene por ahí cadera. Va a aguantar. Viene el Neytan. Defiende bien la línea media. Defiende bien el Geek, viejo. Durísima la alineación de Geek también. Viene por ahí Kiboy. Kiboy. El Sansa, el zorrillo. Se salva, por la gracia de Dios. Rapidísimo el Neytan, viejo. Se está salvando el equipo de Onyx. Se salva el zorrillo. Lo que defiende Geek, amigos. Qué duro va a ser la partida si pasa Geek mañana. Está con una diferencia de 12.000 de oro. Sigue aguantando. Sigue defendiendo. No puede entrarle el Onyx. A ver, viene por ahí. Va en cadera. Viene a Boy. Va a Veldora. Ya se está equilibrando la partida poco a poco. Los tanques están todavía con Willing completa en Geek. Pero mi predicción, en base tan difíciles, tan los drafts. Era por esto, por el late, por el aguante que tienen. Es la diferencia que tienen ahorita. Y han defendido muy bien. Cambio de equipo de Onyx. Está más endeble. Pilla mal parqueado unita. El Nathan los va a hacer pagar a toditos. 18-4. 19 minutos de juego. Llegaron al late. Dejaron. No tuvo la eficiencia de ganar el equipo de Onyx. No le dio el nexo. 18-4. 19 minutos de juego. 12.000 de oro abajo el equipo de Geek. Pero ya en late, amigo. Falta nomás que completen su Will esos dos tanques. Y estamos listos. Viene cadera. Llegamos al late. Gente, sepan eso, gente. Viene Khaled. Cuidado con la Voj. Aquí Voj. 25 segundos. 3. Lors tuvo el Onyx. Apenas abrió un inhibidor. Viene Voj. Viene Valoski. Cuidado. Va la Voj. Buscando rivales. Está Khaled por ahí. Inmortalidad para Valoski. El hombre que está 0-6-1. 4 kills. Apenas tiene el Geek. Pero aquí está. Sobreviviendo hasta el minuto 20. Viene Veldona. Está el Ailos. Viene Valoski. Viene Sanz. Por ahí viene el Nolan. Presionando por la línea inferior también. Va aquí Voj. Aquí uno se queda afuera. Aquí ya no hay mañana. O pierde el Onyx o pierde Geek. Viene Veldora. Va a meter la ulti. Cuidado con Veldora. Viene Reza. Ahí está Kiboy. Va. Retrocede. Viene Sanz. Va a Caldera. Caderita. Cuántas almas se trajo por ahí el Faramis. Impactó la segunda en toditos. El Nolan que va presionando por la línea media. Sanz limpiando. En realidad no presionando. Limpiando Minions. Veldora. Aquí el Kiboy es la clave. Tiene que patear a Valoisky. Están haciendo focus al Valoisky. Lo han anulado a Valoisky completamente. Viene acá. Uh. Uh. El daño a Veldora. Uh. Lo reventaron a Veldora. Parecía un peluche Veldora ahí. Parecía de papel Veldora. Y eso que no pateó todavía Kiboy tiene ulti. Viene Sanz. Uh. El Zorrillo. No. Zorrillo. Pero vuelve rápido, ¿no? Vuelve rápido el Zorrillo, viejo. Termina perdiendo la pasiva el Zorrillo. Ya está de vuelta en la cancha. Fue un error. Se arriesgó el Zorrillo porque sabe que tiene pasiva. Viene Valoisky. Está en la Voin. Se murió el Zorrillo. Pero ahora está sin pasiva, ¿no? Puede volver en 40 segundos y muere. Viene Kaderosky. Kaderosky por Kiboy. Kaderosky, viejo. Ese Neita va. Kiboy perdió la importanidad. Ver Kiboy. Se salva Kiboy, papá. Viene Valoisky. Está en la IBE. Cuidado con el GIG, muchacho. ¿Cómo está, muchacho? Yo me encuentro muy bien. 21 minutos. 19.5. 63.53. 10. Casa Ripper. Equipo de Onyx. Se viene el Onyx de nuevo. Ya estamos en el minuto 21. Se viene el GIG. Se viene el Onyx. ¿Quién va a ganar aquí? Hay una diferencia enorme de Onyx toda la partida. Pero no lo puede ganar. Es por la composición de GIG. Ahí está Kaderosky. Kaderosky. A voy. Sansky. Se quiere meter Rains. Cuidado con el Onyx. Se quiere meter Kiboy. Retrocede el Kiboy. Viene en online. 21 minutos. 19.5. Viene a Boy. Ahí está Vincent. Viene el suyo. Va Valoisky. Empieza el Lord. Kaderosky. Cuidado que salta. Lo pillaron a Choe. Mete a la ulti. Ahí vi. Metió a la ulti. Farami. Se puede morir todos aquí. Igualito. Viene a Red. Se va a morir. A ver. Viene el Neyta. Está pegando. Se muere Red. Cuidado con Kairi. Ojo con Kairi. Ojo con Kairi. Que viene por atrás. Va Valoisky. Metió el parpadeo. Y no agarra nada de Valoisky. No muere nadie muchacho. Agárrate que se viene el GIG. Agárrate que se viene el GIG. Es que la alineación era más dura. Por eso me incliné por el GIG amigos. Agárrate que se viene el GIG ahora. Viene Valoisky. Viene a Boy. Cuidado con Vincent. Se va para casa. Viene Caldera. Ahí está Caderita. Viene Kiboy. Lo van a destrozar. Aquí voy. Sale Kiboy. Cuidado con Rez. Quiere parpadear por atrás. Rez. Los Minions Rojos están presionando la línea inferior. Y los Minions pueden romper el inhibidor. Te digo. Los Minions Rojos pueden romper el inhibidor. El Chou no sabe si ir o defender o no. Viene Vincent. Cuidado con Sanz. Está volviendo Kiboy. Van a dejar a los Minions. Lo mandan a Cadera. No. Lo mandaron a CW a defender. Viejo. Lo mandaron a CW a defender. Los Minions Rojos están presionando. Carrona de invierno para Boy. Viene Kiboy. Cuidado con Cadera. Viene Kiboy. Valovsky. Kaderosky. 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 Ay. Se salva Kiboy. Viejo. Se salva Kiboy. Se están salvando todos. Viene la presión por la línea inferior de los Minions Rojos. No se puede ir a defender el equipo. Lo mandaron a Kyrie. El Kyrie que está defendiendo. Viene Vincent. Ahí está Kyrie. Viene Vincent. Lo va a intentar hacer Lora. Lo va a intentar hacer Lora. Porque no viene Kyrie. Va Cadera. Empieza el Lora. A ver. Veldora. Viene Kyrie. Van los Minions Rojos. Cuidado con Veldora. Viene Aboy. Está Caldera. Está Cadera. Está Kadorosky. Viene Rez. El Nolan. Está muy abajo. Van a cancelar ese Lora. Viene Kiboy. Kiboy. Aboy. Aboy. Kiboy. Kiboy. Se patearon. Se patearon. Lo patearon a Valovsky. Retrocese de Valovsky. Pierde la inmortalidad. Valovsky. Viene Ares. Cadera. Lo mataron a Kader. Sigue. Vivo. Se muere. Se muere Valovsky. Pero perdieron a su tanque. Muchachos. Porque Kader es el aguante que tiene el equipo de Onik. Se muere Valovsky. Pero se muere Rez. Amigo. Pierde a su tanque el equipo de Onik. Su único aguante. Porque Kiboy es su por amigo. 26. 69. 60. 9 casa arriba del equipo de Onik. Se viene el Geek. Perdieron a Kader. No tienen a su aguante. Y de los otros tienen alilos todavía. Inmortalidad para Vincent. Viene Aboy. Está limpiando. Viene Vincent. Está en el Lord. Viene Sans. Está Kiboy. Cuidado con Kiboy. Viene Sans. Sansi W va a Vincent. Viene Kaderoski. Viene Kiboy. Está el zorrillo. Viene Kyrie. Cadera. Kyrie ha ganado todos los mano a mano a Vincent. A ver quién se pone de color ahora. Viene Bedora. Ahí está Veldora. Meta la ulti Veldora. Meta la ulti. Viene el show. Los tunearon a show. A ver, a ver, a ver, a ver. Se murió. No, 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 no. No, 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 no. Para el equipo de Onik. Les costó la vida, viejo. Aquí voy. Se muere Kiboy. Pero el lore es del equipo de Onik. El fanatic Onik le cuesta la vida a Kiboy. Y se tira un lore, viejo. Ven, si daba lo 28, 24 minutos, 10. Se viene el lore, pero perdieron a Kiboy. Solo les queda calés de tanque. Y ahora sale todo el equipo de Geeky. Va a defender. Y ese lore lo defiende fácil, eh. A menos que se mande un cagazo. Lo defiende fácil. Viene el lore por la línea superior. El show que vuelve en 35 segundos. Viene a Boy. Está Baloski. El lore que va avanzando por la línea superior. Lo deja frenado ahí los minutos para que llegue rápido ese lore. Y lo bajen. El show vuelve en 25 segundos. 28, 25 minutos de juego. Se viene el lore que es un peluche para Nathan, amigo. Ahí está a Boy. El Nolan que va bajando. Viene ese lore. Cuidado con el suyo de Kairi. Viene a Boy. Baloski. Ahí está. El cadera que le emplee. Mira, es un peluchito. Es un dulce. Es un chocolatito. Es un chocolatito, pues, un lore para Nathan en Leite. Se lo come al lore como si fuera un peluchito. Inmortalidad para Veldora. El equipo de Onyx tenía ese gran problema en el draft. No tiene aguante. Buen early. Lo hicieron espectacular. Pero en Leite, amigos. Complicado, viejo. Tiene que ser una excelsa participación de show. Que lo ha hecho hasta aquí. Lo ha hecho. De hecho, el lore es gracias a él. Lo ha hecho. Ha focuseado a Baloski. Que da miedo. Lo tiene 1-7-2, viejo. Estaba 0-6 en algún momento. Pero bueno. Llegamos al late. Por eso en el draft me incliné por Geek. Pero por muy poquito. Por sus diferencias nomás, ¿no? Pero todavía no termina esta historia, amigos. Continúa. Y está para cualquiera. 28-8, cast. 26 minutos de juego. Para cualquiera esta partida. Viene Sanz. El sorrillo. Planeo. El planteo de Geek siempre fue defensivo. Vamos a ver que son Sanz. Se muere Nathan. Ganó Onyx. Esa es otra debilidad que tiene el equipo también. Muere Nathan. Se acabó. Ganó Onyx. Si ven morir a Nathan. Ganó a Teamfight. Se acabó. En ese momento ha ganado Onyx. Ya estamos en el minuto 26. Hasta que vuelva Nathan. Ya se acabó la partida. 69-77. Viejo 28-27 minutos. Los play-offs de Indonesia. Mañana vamos a estar con la partida entre el LRQ. Y el que gane esta partida. El que gane este versus. Se va a ir a enfrentar con el LRQ Hoshi. Mañana en vivo. Por supuesto. Por este canal. A la misma hora. 7-15. Vamos a estar con el encuentro entre el LRQ. Versus el que gane este versus. Esta partida. Justamente. Benevincen. Están 2-2 en el global. Es un veo 5. El que gane. Va a jugar con el LRQ. El que pierda. Hasta aquí llegó su participación en la Liga Indonesia. Viene Veldora. Valojski. 28-27 minutos. 78-71. Ahí está Kaderoski. Viene Valdora. A voy Veldora. El LR que vuelve a salir. Ya estamos en el minuto 27. Está res Veldora. Viene Valojski. Cuidado con Kaderoski. Valojski. Veldorita. La Farrami sigue cadera. Kiboy. Valojski. Arriba Nolan. Ojo con el Kyrie. Ojo con el Kyrie. Despejando líneas para tratar de abrir un inhibidor más. 27 minutos. Todo el tiempo. Toda la partida tuvo ventaja de oro el equipo de Onyx. Ya en ley a esta altura. Qué buena patada de show. Viejo. Lo pateó a Veldora. Veldora pierde la inmortalidad. Se muere Veldora. Sigue vivo. Veldora. Viejo. Lo agarraba a Rez. Se muere Rez. No. Metió congelar. Metió inmortalidad. Le metió Farrami también. Se salvó. Veldora. Salió vivo Rez. Se salva el Sanz. El zorrillo. Cuidado con suyo. Se pillan Vincent con suyo. Se pilló Kyrie. Está ahí. Kyrie. Está ahí. Uy. Logra salir Kyrie. Viejo. Ay mamá. No murió nadie. No murió nadie. El Rez parecía que se regaló. Vendió la inmortalidad. Se congeló. Llegó Farrami con Ulti. Le han salvado las papas. Porque si muere Rez. Pasa lo mismo. Pierden a su tanque. Viene Veldora. Qué buena patada de show. Viejo. A Veldora. Sobrevivieron todos. Garritas de As para Vincent. Viene a Boy. Cuidado que viene Vincent. Está por el Lord. Viene Balovsky. Está Kaderowski. Viene Rez. La Vitrix. Ojo con CW. Está en modo cochino. El CW está en modo cochino. El CW está en modo cochino. El CW. Ojo con el CW. Está en modo puerco. Va a meter las bombas para defender. ¿No? Está en modo cerdo el CW. Está campeando con su escopeta. El que vaya ahí. Ay. Puta. Ese CW viejo. Queriendo hacer la cochinadita. Hermano. Uf. Vea Rez. Está Balovsky. Dios mío viejo. Está para cualquiera. 29 minutos. Viene Vincent. Viene Rez. Le cuesta esperando al rival de estos viejo. Viene Vincent. El Nathan se queda en base a defender. Cuidado Nathan. 28. 20 kills para el running. 8 nada más para Geek. Pero está para cualquiera la partida. No ha abierto inhibidor todavía Geek. No ha podido salir. Necesita una buena tifa. Y es lo que está planteando Geek. Una buena tifa y a dormir. Y del otro lado el Onix. Si logran matar a Nathan. Se acabó la partida. Viene Kiboy. Va Veldora. Abajo está Kaled. Cuidado con Kiboy. Viene Vincent. Veldora. Nadie se quiere arriesgar muchachos. Viene Vincent. Insiste con el Lord Vincent. La patadita. Lo agarró un avaló. Es que a ver. Se mete bien el Hilos. Lo agarró. Se va a morir esta vez Kiboy. Viene Rez. También se va a morir Rez. Se muere Rez. Se congeló Rez de nuevo. Viene el Nathan. Todos sobreviven. Viejo no puede ser. Se murió Sans el zorrillo. Pero tiene la pasiva. Tiene la pasiva. Todos sobreviven en Geek. Viejo. Si se moría Rez. Valía la pena. Se murió solo el zorro. El zorro tenía la pasiva al máximo. 30 minutos. Todo sigue igual. Casi lo matan los Minos. Ahí al Nolan. Pespasos de parte de Cidablio. No viejo. Ya estamos en el minuto. 30 hermano. Viene Faramis. Cuidado con San. Retrocede Veldora. Viene a Goy. Es que es un error y pierde. El que comete el error pierde. Ninguno muere. Porque el que comete el error pierde aquí. Viene Vincent. Va Valoski. Cuidado con Cadera. Ya estamos en el minuto 30. Otra vez Cidablio. Creerán hacer la cochinadita. Casi lo pillan a Kiboy. Viene Cadera. Cidablio. Empieza el lore. Se la juega. Se la juega el equipo de Geek. Se la está jugando Geek. Viene Sanz. Va Rez también. Cuidado con Cadera. Con ese Neita. Viene el Kiboy que quiere patear. Viene por ahí Valoski. Viene Kyrie. 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 No, no, no. Lorde Kyrie. Lorde Kyrie. Lorde Kyrie. Se muere Kiboy. Se muere Kiboy. Vuelven todos para atrás. Lorde Kyrie. Vejo apareció solo para meter la retri. Está fino Kyrie. Está fino. No ha muerto toda la partida creo. Si no ha muerto. 3-0-11. Hace Lorde. Pero se llevaron a Kiboy. Nuevamente lo mismo. Volvemos a lo mismo muchachos. Si el Lorde llega rápido. El Nathan se lo baja. Si logran sincronizar las tres líneas. Cambia la cosa. Viene por ahí. Por la línea media. Viene Rez. Ahí está aguantando batallas. En fin. Para Vincent. El Lorde está llegando rápidamente por la línea superior. Y están sincronizando líneas. Viene por las sincronizadas. Las líneas medias con la lateral derecha. Casi sincronizado. Perfecto. El Nathan está solito ahí con el Lorde. Está defendiendo. Viene Kyrie. Cuidado. Viene Cadera también. Viene Aboy. Está defendiendo la línea media. Epa. Valoski. Vean Rez. Casi se muere Valoski. Venía Rez. Aguantan otra vez. Viejo. Defiende bien al equipo de Geek. Dios mío. Dios mío. Lo que defiende Geek. Viejo. Es que yo me incliné por eso prácticamente. Porque es que es un equipo muy de ley. Difícil de tumbar el nexo de Geek. Muy duro. Ese Nathan. Es a Ivey. Ya nos ha mostrado su Ivy. Defienden súper bien con ese mago. Y lo está demostrando el Geek. El Lorde no le sirve prácticamente a Lonic. Otra vez calcadito. Parece un déjà vu. El show se sacrifica por el Lorde. Y no pasa nada. Ni siquiera logran abrir otro inhibidor más. Ahí está Veldora. Pero va avanzando. Parece ajedrez esto. Poco a poco le están avanzando. Cadera. 32 minutos. 20, 10. 93, 87. Va a CW. Un pa' fallo el tranco ahí. Bueno. Todo pausa. A esperar que salga el Lorde. Si no hablo. 20, 10, 32. A esperar que salga el Lorde en un minuto. Está Veldora. A las sangritas. Para Aboi. Veldora. Cadera. Se la jugó el Lorde. Lo ganó Kyrie. Está Aboi. Keyboy. Buscando rivales. Las chiquillas ahí. En la imagen. Sorprendidas por el nivel. La flaca esa se parece al Kyrie. Ahí está la gordita. Fan de Geek. Ahí está. Ahí para todos los gustos muchachos. Pero aquí Veidora. El Camaragra. Lo le hace junto a ella. Desgraciado el Camaragra. Viene Valoski. 20, 10, 33. 96, 89. 7. Casa arriba el equipo de Onyx. Viene Valoski. Aboi Vincent. 15 segundos para que salga el Lorde. Ahí está. Aboi. Se muere Nathan. Se acaba la partida por aquí. Se muere Vítric. Yo creo que se acabó también para el otro. Aquí depende mucho de los tiradores. Muchachos. Viene Vincent. Cuidado con Rez. Ah, no. Perdón. Y si se muere Rez también. Ya acabó la partida para Onyx. Se muere Rez o se muere CW. Adiós, my friends. Hasta aquí llegaron. Hasta aquí llegaste mi ley. Vere Vincent. Cadera. Los puntos débiles de Fanatico Nixon. CW y Rez. Punto débil. Clave de Geek es el Nathan. ¡Uy! Qué buena de Valoski esta. Esta sí es buena de Valoski, viejo. Esta sí es buena de Valoski, viejo. Esta sí es buena de Valoski. Salió Kivoy. Se congela por ahí. No, pero vivieron todos. No, salieron vivos todos, viejo. Salieron vivos todos, viejo. Salieron vivos todos, viejo. No me jodas. Se murió solo Sanz. Vuelve en 30 segundos. No tenía la pasiva completa. Pero salió vivo Khaled. Salió vivo el show. No mames. Viene Cadera. Empieza el Lord. Cuidado con Valoski. Lo está haciendo saltar el Lord. Viene Rez. Ahí mete la rentización. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Nathan? Ay, a ver. ¿Dónde está el Nolan? El Lord. El Lord. Valoski. Viene Kivoy. Y otra vez se lleva el Lord. Otra vez se lleva el Lord. Otra vez se lleva el... No, se murió Rez. Se murió Rez, hermanos. Se muere Rez, hermanos. Se murió Rez, hermanos. Se muere Rez. Están los cinco de Geek. Viene un Lord, pero el Nathan se lo baja como si fuera un peluche. Otra vez el Kyrie se lleva el Lord. Presiona. A ver, no se precipita el equipo de Geek. Ha muerto Rez. Ha muerto Rez. Avanza el dominio. Viene el Lord. Pucha, qué huevada, viejo. Todingo lo ganó Kyrie, eh. Todingo los objetivos lo ganó Kyrie. Increíble. 20-12. 101-95. 7Ks Kyrie. Hoy día vino ultra fino. Se está robando todos los Lores, eh. Este es el nuevo récord de la temporada. Cuatro. Es el juego más largo. 35 minutos. Se acaba de romper el récord. La partida más larga había sido entre Evos versus Team Liquid. 32 minutos. Hemos roto el récord de 32 minutos. Viene Cadera. Cuidado con Balovsky. Lo van a frenar rápido. Se lo baja el Lord. Cadera. Ahí está Kaderovsky. Sigue defendiendo. Ven a Boyn. Se había muerto Khaled. Mira, vuelve en 30 segundos todavía. Cadera se baja los Lores como si fueran peluchito. Por eso el punto débil de Geek. El Nathan. Punto débil del equipo de Onyx. Es Rez y CW. Pero cómo hizo el Lord. Cómo hizo el Lord, el perro y las líneas tan, tan adelantadas. No se animó el Geek. Vieron que el Geek tenía como la intención de ir todo Meet. Pero luego se arrepintieron, ¿no? Está muy seguro el Geek, viejo. Qué huevada, loco. A Vincent. Le van a hacer unos memes a ese cojudo. Los de Indonesia son recontra tóxicos en sus redes sociales. La comunidad de ML en esos memes que deben estar ya subiendo. Qué manera de fallar objetivo. Le ganó todo, Kyrie. Seis Lords, viejo. Seis Lords. Viene Balosky. Logra salir Balosky. Venía Kivoy. Lo podía patear de nuevo. Viene Kivoy. Ahí está el Nolan. Veldora. Mete la ulti. Va por Sanz. Viene Veldora. A Boy. Echó las granadas, Beatrix. Lord sale en 60 segundos todavía. Está para cualquiera. A Boy. 37 minutos de juego. 2012. Y yo creo que Neita. Daño mágico. Viene Caldera. Cuidado. 37 minutos. Se puso lento, amigos. Vamos a esperar 35 segundos más. Nadie va a arriesgar aquí. Está muy difícil arriesgar esto. Viene Kivoy. Viene Sanz. El zorrillo. Ya debe tener la pasiva al máximo. Puras Almitas. Ahí tiene Almitas. Chupando Almitas está. Viene Veldora. Es muy difícil. La alineación de Geek es súper dura, viejo. Súper dura. Me incliné por Geek por eso, pero... Puta, está para cualquiera, pues. Es que se muere el Neita y se acaba la partida, viejo. Tiene que estar muy, muy concentrado. Muy bien posicionado. Y el show le está focuseando al Balovsky, como dice el Manuel. Viene Veldora. Viene Sanz. Ahí está Sanz, el único que ya usó su purificación. Balovsky ya lo sabe. Le hicieron gastar la puri al zorrillo. Un parpadeo con un tigreal. Ahora sí es altamente efectivo, muchachos. Usó el puri y el Sanz. Pull down this. Ahí está bajando 75 segundos. No tiene puris. Viene Kivoy. Lo está pateando. Ahí está Balovsky. Cuidado con Balovsky ahora. Cuidado con Balovsky ahora. Le parpadeó a Rez. Saben que Rez es la clave. Viene el Sanz. Lo agarran de nuevo. Pero Rez sigue vivo, viejo. El Neita, el Neita. Cuidado con el Neita, eh. Viene cadera. Se complica y no muere nadie, viejo. Puta madre, huevón. Y ahora se viene Lonic por el Lord rápidamente. No muere nadie, compañeros. Dios mío. No lo pudieron matar a Rez. Pierde la inmortalidad. Se congela. Viene el Faramis. Dios. No se la pensó Balovsky. Trataron de matar a Rez. Viene Veldora. No tiene aguante. Viene a Boy. Cuidado con Balovsky. Viene Vincent. Ahí está metiéndose el zorrillo que no tiene. Ya tiene puri, ya. No. Todavía tiene cooldown de 30 segundos. Retosek y Boy. Ahí está Vincent. Está solito en el Lord, viejo. Ya perdiste todos los Lord. A mí me hace recuerdo a una partida de la M3 llamada RRQ vs. Blacklist. ¡Oh! Dios. Casi me corto los huevos con los dientes en esa partida. Waisler le hizo un hijo a Alberto en aquella época. Estamos viendo lo mismo aquí. Viene a Boy. Viene Veldora. Barres. Viene Vincent. Viene Veldora. Cuidado con Sans. Viene Kic. Le mete con todo. Viene a Boy. Va a caer. Y viene Sans. Tiene puri. Otra vez activó su purificación. Otra vez gastó su purificación. Y tiene 90 segundos de cooldown. Kairi. Ya gastó su puri. El Sans. Viene la patadita. ¡Uh! Se trajo a Boy, viejo. A Boy tenía parpadeo. Viejo. Viene. ¡Uh! Se murió Gais. ¡Listo! Ahora sí, mi copa. Ahora sí, mi copa. Se murió Ress. Viene Lord. Van a regenerarse un poquito. Viene Veldora. Se ha muerto. Se ha muerto Kaled. Y el Sans está sin puri. Viene Sans. ¡Uh! Cariñito. De parte de cadera. Se lanzaba ahí Kaderowski. Retrocede a Boy. Viene Sans. Viene Kiboy. Viejo. Son cinco contra cuatro. No lo tienen a Kaled. Este es el momento. Este es el momento de Geek. En 60 segundos vuelve. Viene Nathan. Está limpiando. Viene Kiboy. Este es el momento, viejo. Tienen que meterle. Tienen que darle. Esa hora. Esa hora. Viene Veldora. Cuidado con Kiboy. Metió la invisibilidad para salir rápido. Viene Veldora. ¡Uh! Ojo con Balovsky. Ojo con Balovsky. Quiere llegar por atrás. Ojo con Balovsky. Ya lo vieron, ¿eh? Ya lo vieron a Balovsky. Empieza el Lord. El equipo de Geek. Va subiendo Kairi. Balovsky. Viene por ahí Kiboy. No lo tienen a resa. Balovsky. Lo quieren patear. Retrocede. Viene Balovsky. Usó su parfadeo. Balovsky. Bien, muy bien, muy bien. Cadera. Van por Kairi. ¡LOR! El primer Lord para el equipo de Geek. El primer Lord para el equipo de Geek. Ocho Lords. Tuvimos. No, siete. Uno fue para Geek. Y salió rápidamente. No va a llegar Kaled, ¿eh? Veinte segundos. Vuelve Kaled. Viejo. Viene Vincent. Viene a Boy. Se viene el Lord con todo por la lía media. Ahora sí se vienen con todo, muchachos. Ahí está. Zidablio. Viene el Lord. Arriba está Kairi. Queriendo presionar. Quiere hacer la sorpresa. Kairi. Quiere hacer la cochinadita. Viene a Boy con Nathan. Va. Lo desprende. Viene el Nolan. Cuidado que el Nolan. Se están arriesgando, ¿eh? Están arriesgando. Se viene Vincent. Muy bien por Vincent. Ahí lo está pokeando. Viene el Kaled que va a salir en un segundo. Está desesperado. Kaled va a salir como loco. Viene Kaled. Ahí está. Viene Vincent. Va a ver el Dora. Tiene el Lord. Cuidado con Kiboy. Salió Baloski. Se va a acabar el Nolan. Se va a eliminar. Se murió Zidablio. También el Sanz. Viene por ahí. Se muere Kiboy. Victoria del Geek, mi compa. No, se murió el Neyta, viejo. Se murió el Neyta, viejo. Victoria del Geek, mi compa. Me asusté por un minuto. ¿Te lo dije o no te lo dije? Soy un visionario, compañeros. Te dije que iba a ser por muy poquito. Te lo dije. Va a ser muy poquito, muy peleado. Pero la alineación de Geek era muy dura. Muy dura. Victoria del equipo de Geek. Va a jugar contra el RRQ Hochi el día de mañana. 3 a 2 lo gana Geek. Victoria del Geek. Y mañana se viene el RRQ. Versus este Geek. Durísima alineación. Kyrie que ganó todos los lords. El único que lo perdió y lo mandaron a dormir. Adiós, Kyrie. Nos vemos en otra vida. Yo creo que al año ya no vuelves, ¿no? Te quedas en Filipina, ¿no, compañero? Ahí está el señor Valoisky. Geek versus RRQ el día de mañana. 7.15 por este canal, señores y señoras. Los espero. 7.15 por este canal. Nos vemos. RRQ versus Geekham. 3 para Geek, 2 para Oni. Partidazo el final. Durísima alineación de Geek. Se venía a venir, pero iba a ser por poquito. Gente, nos vemos. Cuídense conmigo. Hasta mañana.